lo puse, se me quedaron en la carpeta y bueno, estoy jugando sin él, ¿sabes? una cosa interesante es que ha llegado al top 8 varios jugadores con Clerical yo Clerical no lo estime y me hubiera gustado jugar Clerical, la verdad hay curas también el de Giel es el mejor supongo que por el Imperial estuvimos hablando con Kishiro de que banearle el otro es Puppet y el otro es igual bueno, y aquí tenemos el mazo de Dimensional de Kishiro, que como lo podéis ver es el mazo que tiene la variante esta de para Bahamut y todo lo demás, va full Bahamut en ese sentido, va con resonancias y con resonancias te puede ganar pero al final, acabas metiendo el Bahamut en la mesa, sí o sí porque todo lo que vas haciendo te va a... el rival va a estar tan preocupado de limpiarte la mesa porque tu mesa es muy molesta que al final los turnos avanzan y tiene también la carta de que se robe si tienes 5 cartas o menos para contrarrestar al Handless de Vampírico que es uno de los mazos que le podría hacer daño a este tipo de composiciones porque tienen capacidad de limpiado de mesa y tienen curaciones y profundizar en el mazo y mucho daño directo a la cabeza y eso podría molestar mucho a este mazo y siempre tiene ahí al Ángel Mercurial al final para poder parar muchísimos daños sobre todo el de Runico Runico lo partes por la mitad cuando juegas a esa bicha entonces es un poco todoterreno como bien decía Jory es control y al final acabas ganando porque tienes una mesa muy potente y poquito a poco vas haciendo daño a la cabeza y curándote yo diría que ganas porque el otro no te puede ganar porque es tan pesado si, es eso es eso tiene una escuda pero eso es una fortaleza tiene escudos tiene curaciones y no dependes de tener guardianes el guardián que tienes uno se genera desde el mazo por lo tanto no lo pagas y el otro tú lo pones y no puede morir tan fácilmente no, Sion es muy difícil de matar tiene un culo muy grande una Sion bien jugada contra Dirt por ejemplo ni siquiera por el escudo de la cara sino por el bicho porque si no tiene Evo Dirt o tiene Golem o no pasa no pasa y aquí está el mazo de Clerical que es el que le va en el OG Zero y a ver este mazo tiene un poquito de todo porque tienes tanto para jugar a Eris Eris acaba llenándote la mesa y haciendo cositas ellas con exiliados curaciones te pone un bicho que no puede morir es un X y tienes también sobre todo vemos ahí unas cartas cartas de exiliar que eso puede ayudar mucho a contrastar ciertas cosas que te pongan en la mesa como por ejemplo bichos muy molestos que no puedas pasar por encima de ellos y este mazo básicamente es alargar la partida para que tú acabes ganando puedes invocar tú a la Galina Leise desde el mazo tienes a Metatron para avanzar más rápido en los turnos tienes también muchísimas curaciones tanto con el el Rinoceronte como con la Dorada que la Dorada hace que toda la mesa sea muy potente y con las curaciones al haber jugado a la legendaria vas a hacer daño también así que es un mazo bastante equilibrado en ese sentido y a cambio lleva estas cosas y no lleva al Omen el Omen recordemos lo que hace limpia toda la mesa aquí tú también quieres quedarte con cosas en la mesa así que no entra aquí en este mazo he visto que está curioso que lleva algunas de las cartas que evolucionan gratis supongo para poder tener una paladina con cinco evoluciones que en los mazos de Heller siempre ha sido muy difícil llegar a los cinco que paladina yo le siempre le digo paladina por ocho es medio una mierda primero si tiene un ward ya no pega la cara sí exacto y segundo y tiene que sobrevivir para curarse y tiene que sobrevivir para curarse si le dejas a uno de vida da igual ¿sabes? exacto ahí lleva el cierre de ruido 7-6 ward no nomás aquí es porque llevas a Juana de arco y llevas al al bincho que tú cuando lo juegas pone otra copia evoluciona gratis realmente y robas y robas las dos roban y otras te curan encima y pega área tiene sinergia tiene sentido sí con todas ellas robas que es lo que quieres robar para tener más opciones para poder lograr la partida lo suficiente al fin y al cabo cuando llega el turno 10 difícil es que no tenga las evoluciones y además va a entrar desde el mazo ella en la mesa con el hechizo suyo vas a poder limpiar mucho es una curación también no nos olvidemos que eso también aplica un poquito de daño extra porque has jugado a la legendaria sí o sí en este mazo tú vas a dedicar la evolución en ella prácticamente siempre una en iris otra en la legendaria para tener las dos pasivas que quieres en esta partida por eso se lo ha quitado el mazo a Hisiro a su enemigo curioso y aparte los otros dos dan igual el jugador le da igual y el papel le da igual eso no fue a ver el de Puppet es el único que tú sabes que si te enfrentas a un mazo de marinetas no vas a ir a por iris porque que te bajen la vida la vida máxima del bicho porque si estampando marinetas y cosas así hace que pierdas toda la mecánica que has estado haciendo da igual porque si te pegas a Orchid le limpias la Orchid y te curas 8 de turno ya no te puede ganar el marioneta que no me refiero al tema de Eris si juegas alrededor de Eris aún así aún así mira si tiene que gastar toda su marioneta en matarte el bicho ese ya como te ganas es que es que marioneta a un mazo que se cura mucho no puede ganarle tiene que ya tener una versión muy específica para hacerte OTK o algo así que sería ya una cosa súper súper extraña de hecho una de las razones por la que Puppet se puede jugar ahora es porque justamente los de control se fueron a la mierda lo único que sí que si va con Lysena y vas estampando muchas cosas muy rápido los amuletos de Lysena pues te pueden ayudar a que el rival esté contra la pared y ahí es donde tú tienes la ventaja yo creo que no yo creo que un mazo de Kredi Khan no debería tener miedo a eso se cura demasiado se cura demasiado lo que tenían que volver es alguna carta de estas de conversión de cartas no como por ejemplo lo que hay en rúnico de que se transforman los bichos en una cosa estaría bien de que hubiera como lo que había en Dimensional anteriormente de esto se convierte esto cualquier cosa se convierte en el muñeco en el muñeco este que te genera marinetas pero si se convierte en un muñeco el osito porque eso para contrarrestar mazos como los de ritos de tierra los destruye por completo te imaginas un amuleto de ritos de tierra que tenga seis cargas encima y dice ahora es un muñeco lo humillas bastante injusto yo creo que por eso no lo han vuelto a meter hasta que se vaya a rúnico de ritos de tierra otra vez no se puede tarjetear ni destruir no puede hacerle nada a sus amuletos son como Aegis a ver vanish en área de todas las cartas de oponentes eso si podría quitarlo pero creo que nunca hubo un vanish en área de todas las cartas en mesa no de todos los villanos si que hubo y fue nerfeado era un hechizo de dracónico pero las cartas también si era un hechizo de dracónico y fue nerfeado era exiliar no? si era exilias todo lo del rival además solo del rival era super estúpido por eso lo nerfearon era coste seis exilias todas las cartas de la mesa del rival sin atar tarjeta si se cuáles seguro si no es ese era dracónico ¿no? si era como era la cara de un dragón haciendo una bola azul era muy viejo que además era plateada si no me equivoco no le devolvieron el aumento es que le habían devuelto el aumento no es que el aumento es lo que le quitaron que es lo que la nerfeada es que se le habían devuelto si total ah claro está ilimitado pues la verdad que sí a ver ahora teniendo en cuenta que puedes invocar un bajamud desde el mazo jugar eso por aumento desde te exilo todo y entra bajamud o cosas así yo que sé podría haber muchas cosas estúpidas menos mal que las partidas en el limitado no suelen durar más allá del turno 7 y turno 7 ya es generoso ¿no? me parece hay algunas en las que puede llegar a turno 8 y cosas así por ejemplo con forestal forestal sí que puede llegar esos turnos pero normalmente intentas que en turno 5 ya esté la partida sentenciada es más ahora se está popularizando un poquito el mazo de forestal de combo que en turno 5 ganas la partida sí o sí eso es ilimitado ¿no? los mazos que en turno 5 te pueden ganar un combo sí porque es llenas la mesa con fuegos fatuos y hadas y juegas a una bicha por coste 3 y todos esos las cartas que tengas que tienen en la mesa se convierten en bichos los bichos más gordos que tengas en el mazo y tienen asalto tienen asalto muchos de ellos y hay uno en la mesa que cuando un bicho ataca gana más uno justamente 20 el daño que si eso cuando salió esa carta digo seguro que en ilimitado sale eso porque es la típica para un coste de la carta uno no tenemos cofato dos no tenemos ni que invocar entonces ya sí en rotación esa carta no sirve por eso no y además en ilimitado incluso no sirve mucho porque hay que buildearse muy bien en el turno 5 y tienes ahí a vampírico tienes ahí a dimensional que no no tienen ganas de dejarte 5 turnos ahí cargándote hadas en la mano y cosas por el estilo lo más contra dimensional es de voy a dejar aquí mis hadas para el siguiente turno y hace robo una carta limpiada de mesa y hablando de dimensional tenemos un duelo entre ellos a ver his hero contra meling y vale la mano fuera bien hecho están al revés las cámaras primero que nada están al revés el de abajo his hero está un poco moreno sí gracias por el chiste está un poco yo que sé en francia pegará mucho el sol o sea his hero es el que está jugando ahora mismo como el creador de la partida sí vale casi pena que no lo pueda jugar hay huevos de jugarlo a ver ahora mismo se le jugaría mucho es muy fácil perder esa carta sobre todo contra un mazo que tiene marionetas no hay huevo no hay huevo no te sacas una marioneta no hay huevo porque te juega la gol te juega el hechizo de tren hay muchas cosas si fueras primero capaz que había un huevo pero va segundo también así que el tema de las evoluciones tú lo vas a tener antes así que tener más opciones es mejor incluso y ya cuando tenga el turno de evoluciones ya recupera todo lo que hay en la mesa no hay mala mano va a tener un turno 4 bueno sí va a ser muy bueno además un turno 4 bastante decente creo que el tipo tiene Lishina sí creo que sí año primero le viene muy bien ahora mismo Lishina para empezar a cargarla ya y tener tantas bueno puedo tirarla aquí tranquilamente voy a tener artefactos de Lishina la segunda siempre la puedes utilizar para que te invoque las tres cartas exacto lo que necesitas es que te mueran bichos al fin y al cabo y como y como esta Lishina que te diva siempre la puedes evolucionar para que genere muchos bichos va a tener que hacer doble casim con doble casim le mata le mata todo ¿no? va a ir a Yowann tiene que hacer tiene que hacer igual esta partida debería él tirarla late aunque con la triple llena le va a costar sí o sea acá o tiene que hacer doble casim o o tiene que hacer un Yowann una de dos va a ir a Yowann no le da para matar a Lishina si no si tuviera si tuviera resonancia desactivaba al principio del turno si podía que Lishina es muy molesta parece que no aparte no quiere que le haga Evo por más que vemos que tiene otra y la cantidad de cartas que puede robar en un turno este mazo de dimensional es estupidísimo o sea ahí está Lishina ya Yowann pegando de cuatro a la mesa aquí ya limpia todo que Yowann es una de las cartas que puede pasarse por encima al lazo ahí esta de vampir y con el mazo de mono sí claro te mata en tu turno exacto a no ser que te hayan jugado un Urias que suele jugarse en ese mazo para evitarlo si entonces no pues entonces no tiene uno de vida claro a ver o no tiene uno de vida no porque Urias no puede sufrir daño en tu turno o porque no te puede hacer daño sí pueden hacer al 7 bajarse a 1 para tener la venganza y después tirarse el hechizo para no comerse eso es verdad eso se puede hacer y se suele hacer porque querés la venganza igual tiene sentido sí sí tiene sentido eso vale ahí empezando a darle comer un poquito a Orchis que le hace falta y una limpieza de mesa completa nada man la secuencia la verdad en serio no puedes hacer lección acá no tiene prisa ahora mismo en verdad no sé tener las dos suena tan bien tener ya la baja no puede meter baja a lo mejor está pensando en jugar directamente el hechizo para tener el amuleto con el aumento de 5 pues no sé yo si le he compensado ahora mismo teniendo ahí a la 3-3 a lo mejor tirar directamente por exacto por esta evolución a ver que le sale con ella es un bicho arraco bien gordo porque hay muchas cartas en la mano y estará pensando ya en jugar alrededor de baja muta baja muta además ahora que tiene doble amuleto lo que pasa es que no juega el norm si juega el norm y no tiene la resonancia activa en tu turno 7 puede meter los dos amuletos en el mismo turno joder y se roba otra mira esa es buena esa dorada es muy muy buena ah pues eso es lo que estaba diciendo si tú si tú dejas para que en tu turno 7 no tienes la resonancia activa juega el primer amuleto te roba el amus activa resonancia te recupera un pp juega el segundo amuleto exacto y es brutal comió una ya la orchis comió una comió una sí comió una solo puede comer dos acá y bajarla ¿y Lissena? para mí tiene que jugar Lissena rápido pero bueno yo creo que ahora mismo tal y como está la mesa debería jugar Lissena yo creo que sí ¿no? el show forza va a llegar a los 10 para ya que estamos en la tercera es que está viendo que su rival aún está construyendo algo no le ha amenazado la cara no ha hecho el combo entero de resonancias y todo lo demás no hay un U1 cargadísimo en la mesa pegando de 4 a la boca o sea no no ha podido hacer nada claramente la mano que tiene es un poco lenta así que pues no ¿va a ser Lissena Evo? ¿no va a ser Orchis tampoco? ¿qué va a hacer entonces? Evo a ver realmente Lissena no hace falta que la evolucione porque vale se está se está volteando para hacer combos creo tiene mesa bien a meter el buffo ¿no? supongo ya no vería por qué no sí puede meter el buffo se ha cambiado porque sí la pantalla ¿verdad? bienvenidos al 4 tercio sí vale les han cambiado a ellos Gisiru está abajo Gisiru está abajo otra vez se han dado cuenta ahora acá bueno acá puede ser algo que es Norn, Evo Johan tiene que jugar a Kasim y evolucionarlo y tal la evolucionancia no tiene activa entonces no puede no sé si tiene que hacer esto no va a ser esa doble cosa entonces tiene que curarse tiene que curarse está muy mal ahora mismo turno de full resonancia entonces sí Johan a la Goblin Mage puede hacer Johan aquí y a ver que le toca en serio le ha tocado esa bueno una pregunta ¿cómo tiene a Goblin Mage animada? a ver estamos viendo que también el otro tiene cartas animadas tienen animadas las dos ¿no? ¿cómo? no se puede no se puede porque están jugando con cartas animadas ¿no? sí lo han dicho para el chat ¿no se puede por algo o no se puede por no, no hay no, no hay tú en el torneo tú cuando metes los mazos son las cartas básicas ni siquiera puede tener skis en las cartas ¿te lo habrán dejado para el topo 8? pues yo que sé hombre, está chulo está chulo no lo voy a negar pero no es normal no es normal qué raro a ver ahora mismo se le han puesto problemas a Meilin la mesa que hay es gordilla son normales no en modo torneo están haciendo partidas privadas y ya está no sabía que en el top 8 era así pero lo mata por poco ¿no? o si lo mata si lo mata ¿no? no sé son 6 son 10 ¿no? 10 ¿no? sí ¿se hace el orden bien? ah no porque se cura 1 es verdad claro por la resonancia qué estúpida es esa carta ahora lo dejan coma igual pero lo dejan tiritando vamos más que nada porque le inutiliza una carta ¿por qué dije 10? si no ganan uno de ataque ganan storm todavía le falta más daño pero igual le 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 a canard puede dejar la rosa si puede se ve que puede oh sí sí la rosa sí que podía tiene otra marioneta bueno esa tía está está viva eso le va a curar pero tiene dos huecos en la mesa no utilizado y eso duele un montón duele mil porque es que es que es una molestia increíble eso nor gachapon rezar hay algún juego mejor que a ver es que jugar ahora mismo el hechizo con la mesa que tienes si te sale el área matar del del wilder es que es lo único que veo yo es lo único que veo yo un poquito pero cuesta dos o sea es muy complicado que eso tenga bueno te puede recuperar los papéis y salir el área sí lo más lo más rmg mira va a ir full el el amuleto el amuleto tiene que ser dogma porque los demás no sirven el dogma es que es la mejor de las opciones de este amuleto aún así para qué querés reducirte el daño de cuatro cuando tenés tres de vida sí sí no tiene mucho sentido me protejo hasta cuatro ¿y cuánto daño tiene este tipo? la orchis comió una sola pero puede comer otra sí la orchis puede pegarse ahí entonces está muerto ya sí está muerto ah no pero que tira ah sale verdad claro claro sale otro guardia entonces da igual pero da igual tiene tiene una orchis y tiene la la tontita esta que que rasta en la defensa a la gente o sea está sobrado le sobran papá realmente sí con orchis la estampa contra la 4-5 con este estampa ese guardián que está una de vida y ya está otra marioneta que pega esta partida se la ha trancado a Hisiro sí se ha notado muchísimo que tenía una mano demasiado lenta tenía dos amuletos de Bahamut un Bahamut que no ha podido jugar en ningún momento tenía la carta de coste 5 dorada bastantes de ellas ha tenido todas las goblings de todo el mazo o sea ha sido bastante desastroso incluso se las llegó a meter en el mazo y volvieron todo menos Kasim y Johan y eso pues duele una de las razones por las que no jugué yo este mazo y ahora ha cambiado a Runico Runico contra Imperial si dejas que la partida se alargue Imperial te puede molestar a no ser que te guardes una relay para el momento adecuado pero yo creo que ahí Runico tiene un poquito de ventaja dependiendo de dependiendo de cómo juegue Runico si va como un avión está jodido bueno lo más jodido que te pase el Imperial es curarse con los mosqueteros un par de veces o algo así y con el goblink este no os olvidéis el goblink también cura el goblink es una molestia que descubrí yo que mola mucho eso de curarte con un bicho de mierda la curación está bien muy bien lo que sí está yendo muy rápido al vínculo una es la razón por la que se lleva en en Flame and Glasses por eso bueno menos ya tiene tres de cargas ahí en la mesa y tiene el turno cuatro ya y tiene Juno que encima puede decir puede meter todavía más cosas comiendo el siguiente turno es el turno que tenía así como un poco huérfano la verdad sí la verdad que sí a ver si le entra algo bueno si no es que oh qué pena que ya tenga tres de carga si no sería estupendo podría jugar el ácido sí yo tiro las con la cara y que los gestione claro claro ponerse a jugar el puño es tan malo es muy lento es muy muy lento sí yo creo que sí juega y a lo malo Juno siempre puede comer el siguiente turno y puede jugarla qué quiere jugar Juno ahora pero a ver ahora va a caer Juno sí o sí porque es la mejor carta es que puedes jugar en turno de evolución y juega el coupling se lenta por vínculo es un mal necesario pero mira cuando pasa esto es horrible cuando robas doble piñazo ahora tiene que jugar a Juno sí y por culpa tiene que jugar a Juno y encima le ha quedado fatal porque el piñazo bueno puede jugar uno pero perderlo y ya está y no tiene ni siquiera combatientes que se pueda comer con la de coste 4 porque no te vas a comer un ácido bueno claro tiene piñazo de eso como hemos dicho pues mira va a ir a va a ir a esta no puede ni hacer Evo es horrible como le está saliendo ahora mismo a G-Zero pero igual a la mano del Evo es mega porona también sí a ver va muy lento va muy muy lento además yendo primero te mete a Tron en la mano no te importa la verdad tu rival te va a hacer daño a la cara tener un guardián como ese pues no te no notas un gran cambio el mazo este runico si está por 16 de vida o superior es como si estuviera 20 porque se puede curar tanto con la legendaria se puede curar con esta tía con la dorada hay muchas formas de que se puedan curar a tope a tope te lo que vas a quedar a mini sí 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 para qué voy a tradear si te puede evolucionar en la cara a mí me gusta también eso es muy buena me curo y te marro la cara lástima que no tiene el punish que sería Levi Levi sería la polla ahora pero no tenía forma de cargarlo aún así la que te cura un poquito es interesante tiene pinta que va a ser por ahí ¿no? sí ahora va a tirar la que cura con esta matar a Metatron y mata al Goblin con la 3-4 este golem es bueno sí o quiere el piñazo puede ser que quiera el piñazo no el piñazo no no te puedes quedar no puedes quedar sin esencia ahora mismo tienes que tirar el golem es lo que está pensando él si las quiere o no porque acá puede tirar piñazo lo deja a 9 y después tiene que si golem de Asia le dé la mano serían 6 pues lo va a usar para matar al Goblin quiere hacer el máximo daño posible más que eso es para no perder lo que tiene en la mesa ¿acá no tradías nunca? no con bichos tan pequeños no tradías vas a la cara y se te sale otro golem o sea no te hacen nada eso te traden un golem entre los 3 y ya solo le queda un punto de evolución tienen solo 2 cartas en mano por lo tanto depende del robo además que el siguiente turno aunque sea solo bueno sí pero no tiene el vínculo ahora tiene el vínculo ahora tiene el vínculo que no estaba viriando en dorado en la carta del hechizo oh esos daños los vas a extraer en algún momento esto está bastante correcto igual es medio trágico el Taketsubi a ver aquí sería jugar a la comandante y el hechizo que tiene que no está descontado con el hechizo matas a ¿no? va a evolucionar vale pues va a hacer full clear quiero guardar el deck quiero guardar el deck ¿el tema es que? yo es que este lo estamparía con la 4-3 yo traigo a los 3 de la mesa ¿no? de la mesa el 4-4 el hechizo la 4-3 y dejamos la alayuna sale al 4-4 Tursa y ya tal se está pensando ahora poner el mesa cosa que debería hacer sí ¿no? o sea que va a proteger claro pones mesa matas ahí a esa matas al golem con el otro y te entra un guardian y ahora tiene que rezar porque le toquen cosas vale esto es una carta pero no tiene los sigils para este turno no sirve ¿esto es hechizo golem? ¿evo? 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 es que no hay más yo creo que no hay otra jugada además tiene que romper amuletos viene el gran problema ¿sabe las dos cartas a la mano? porque son las dos cartas descontadas por el hechizo y son las dos cartas que puede robar ¡uh! esa es buena esa es muy buena está activa está activa sin el buffo acaba de ganar con ese robo porque ahora el único out que tenía que era que le jugara ¿no le iba a jugar el otro? no es que como esto ya rompe como esto ya rompió todas las quesitas y ya le sale el gorilazo ella lo mata ella lo mata sí claro son dos el piñazo ah que lo mata claro sí 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 yo pensaba en hacer golem trae trae fin y y el próximo turno el mayor problema que tenía era que le jugara el blader que no lo podía matar pero jugando a Riley sabe las dos cartas sabe el mejor toque que tenía entonces ya era ya era jeje da igual lo que robara oh y que esta tía es esencial para poder matar a la legendaria que reduce el daño o sea si ese bicho no lo puedes matar directamente no puedes ganar con este mazo es lo que ha dicho Sai por eso lo digo yo estoy recalcando sus palabras estoy reafirmando sus palabras es igual si la legendaria rota no hace nada es literal no tuvo no tuvo monocro y que se quedó con muy pocas cartas robadas también eso hay que tener en cuenta otra de metatron yendo primero si los mosqueteros con territo creo que es demasiado importante los mosqueterillos vale el hechizo de Sion no necesitas dos Sion así que mejor gastarla ahora no necesitas dos Sion exacto no tiene mala mano ¿no? Ishiro tiene sus cositas sí pero son tiene que esperar unos cuantos turnos para ver que funciona sí tranquilo tiene buen turno 4 si en turno 3 metes el amuleto turno 4 haces tus cosas por poder podría jugar a la waifu pero no me compensan el turno que tiene resonancia si fuera el turno que no tiene resonancia para el siguiente turno sí pero ahora mismo tiene muchísimo valor porque ese 3-6 es inmatable madre no mata nunca madre mía lo que hay es muy complicado tío uff uff uy la munición que tiene Ishiro en la mano ay doble casi dos veces doble casi en la base bueno y contra Imperial sobre todo a Imperial lo destruyes o sea si no tiene el vínculo 10 y te juega al tonto este que reduce en uno el daño directamente no puede sobrevivir fíjate fíjate el turno y se quita y se quita la molesta además la capacidad de meterte cartas en el mazo de este mazo es estupidísimo mira con esto se mete ahí esa carta correcto el lechizo de ese no lo necesitas ahora mismo llevas tú la ventaja y a robar como un enfermo el caos de un coste jugable 6, 7 le sale de coste 1 o no no de coste 4 4 4 4 es bueno sí y pueden salirte varias cosas 4 ya es bueno 6, 7 7 probablemente 6, 7 supongo que es lo más caos el único que ahora mismo tiene tantas cartas en la mano que no necesita el hechizo que tiene ahí a la derecha mientras más caras el caos más tarde entra pero más consistente es sí entonces no sé bueno y más estadísticas tiene ¿no? que eso también 7 yo creo que es el perfecto ahora el problema que Melin no tiene no tiene forma de hacer una limpieza eficiente de lo que hay ahora mismo en la mesa y como deja un caos en vivo saca más tonta y ¿qué te dije? esa rosa no la mata no esa rosa ya no no es worth matarla porque si no te va a entrar la otra gratis mientras matan a los que hacen daño ahora mismo que pueden evolucionar y meterte a una es que la mejor jugada que puedes hacer es matar los dos casi sí ¿qué es lo que va a hacer? por mi experiencia esto ni siquiera es suficientemente bueno no, no es que no lo es no lo es porque estás gastando muchos recursos para simplemente sobrevivir un turno más sí porque ni siquiera son unos bichos te siguen sacando más oh qué bueno qué bueno acá nunca nunca bajo ningún concepto se juega la Revenus de hecho se lo mete para el deck ¿verdad? sí yo creo que sí es la peor carta que tienes en mano ¿en serio? se mete el caos para el deck para mí era un coste decente y es el único que tiene yo me lo quedaba porque no puede jugar Revenus porque le está dando más robo a él que lo que necesita entonces un poco me mira yo iba a evolucionar la ah Dindon no no la había evolucionado al final no la he necesitado evolucionar pero tenías una Dindon gorda está bien está bien evolucionada ya hubiera yo lo habré evolucionado es prácticamente gratis como quien dice Monocron Monocron está estupendo en el turno que sale el Kagimetsu porque le das en vestida sí eso es verdad eso es muy muy bueno si hay un si hay un a ver puedes haber hecho eso pero no yo creo que prefiere otro tener otro Kasim porque quedarte sin Kasim es un problema en este match aquí mira si hubiera evolucionado la Dindon tendría que gastar muchísimos recursos ahora mismo para poder limpiar esto acá limpia todo sí aquí va a limpiar todo la Dindon Kagimetsu estampa la 5-5 pega y baja el 1-1 rush pues limpia muy bien y encima roba si fíjate está jugando con la skin del pase de batalla a mí a la hora de formar los mazos me ha costado porque como juego siempre con skin ahora el tema es que la mano de Hijiro es una mierda sí le falta un turno para que no fuera tan mierda y tiene dos cartas que no sirven una que es muy cara y la otra que no hace nada tiene que robarse algo bueno a ver puede meterse cartas en el mazo Yuwan o algo yo que sé mira Yuwan que le hace falta cosas así que si sale otro Yuwan pues mejor si tiene que jugar Ravenous es muy malo esto es muy malo esto tiene que meterse una porque puede robar Ding Dong y quiere meterlo a coste 5 pal de pega primero obviamente mete una Ravenous se está metiendo al guardián para que le entren al final se está enfrentando a Imperial oh de 10 que mierda es eso eso es injugable no va a llegar pues aquí que se juega una Ravenous no 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 nunca deberías hacerlo contra Imperial que le estás regalando cartas pero no le cambia nada acá porque si le hiciera doble ping todavía pero no 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 es algo que le quiera para él ese es otro tema puede querer para él el robo es posible que sea para él yo creo que le puede que lo tire está muy falto de recursos ahora mismo demasiado falto exactamente necesito algo bueno tengo que cometer tengo que cometer rico a este punto hay que jugar a Ravenous se ha robado se ha robado el hechizo que se metió antes muy grande no salió la guardia ese es el problema tenía el 10 y la activaba de nuevo sale la guardia oh dios oh dios la mano de Melin lo que se acaba de robar bueno acá esto es Taketsumi y cosas Taketsumi y la Orchis la tipa está activada ya no si la Autrys está bien Autrys Takemitsu la Autrys y Nebo da igual tiene en el otro si puede robar algo bueno no ninguno hace nada no ninguno no es robable no tiene nada que robar te obliga a Targeter entonces si te obliga bueno puede no jugar Optrys ahora por lo que veo eso de que te obliga a Targeter está bien porque por ejemplo hay cosas como en el imitado de ese dicho cuando muere te hace X de daño a la cara si si hay una Orchis si juegas una Orchis y le robes esa habilidad a alguien te has jodido a ti mismo menuda limpieza uff no hay combat esto uff nada nada además que esto no limpia y se agarra al sacarlo a ver puede jugar Sion y que le salga la 4-4 y esperar a muerte Bajamud Sion Nor muy tarde tío si uff bueno mata 2 el Nor ¿no? pero ya pero no con 2 no te mueres tiene que tiene que tener suerte acá y con el Bajamud pegarle la 5-2 es verdad ahí hay chance también tiene Bajamud más Nor en el mismo turno y limpiar y rezar ¿no? si porque te cuesta 1 al fin y al cabo Nor no tiene que jugarlo entonces tenés que intentarlo ¿no? o sea que está sí claro no pierdas nada y si no has muerto y te entra una muerta siempre ¿no va a jugar Bajamud? ¿por qué no lo jugarías? ¿porque va a jugar el hechizo? no sé por qué ¿qué daño te va a hacer? el de Kagemisu el daño de Kagemisu ¡ah! por el Yugan eso no están muertos ya sí es que no el Yugan puede matar a uno si tiene suerte pero ahora sale el Kagemisu ¿no? tiene que matarlo la de guardia sale sí no normal el turno si le mata al que es mata al que es ¡oh! era por Kagemisu ¡hostia que lo mata! el Yugan ¡qué grande! acaba de evitar seis de daño ¿a cuál era mejor? a él a él porque no ha evolucionado siquiera no la ha dejado ni salir tío la mata antes de que salga ha sido entra y no evoluciona bueno ha evolucionado muerto sí no llega ni a evolucionar claro no no entra entra se activan las habilidades que son al comienzo del turno y después evoluciona qué grande a ver ¿qué está buscando? ¡oh! no 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 mosqueteros el letal sí el letal estaba buscando y lo he encontrado ¡ay! gente con suerte ¡jobá! Gisero el megadía que te has marcado ayer y hoy la suerte no te ha acompañado hijo mío te ha pachado lo que pasa con él es de que este es una mierda a mí es que Dimensional no me gusta por mucho que lo digáis no me gusta Dimensional nunca me ha gustado es una clase que me propuse durante mucho tiempo no jugarla hasta que dije venga tienes que jugarlas todas pero que estuve mucho tiempo con varias clases al nivel 150 y esa estaba en el 40 y porque a veces tenía que hacer misiones ya está me parece buenazo es bueno pero no me gusta o sea hay muchas posibilidades de que salgan las cosas mal es como el handless handless hay muchas posibilidades de que las cosas salgan mal qué mal de qué resonancia por favor lo jugué con Hichiro llevamos a la conclusión de que lo mejor era jugar resonancia pero era una mierda además que puta la ha puteado hoy como yo jugué imperial me lo dejaron jugar muchas veces y es con el que más victorias conseguí ayer pero lo que tienes que al fin y al cabo es vomitar bichos constantemente así que si llega al punto en el que no te pueden matar a uno de los espadachines ya ya has ganado o jugar las cartas rotas como hemos dicho turno 5 mosqueteros turno 6 dolor de cromático y turno 7 al espadachín y ya te tomas un bermuda ahí en la terraza diciendo jajaja plebeyos de mierda hay juguete juego pero si Gisero ha caído en la primera ronda más más porque los bazos han decidido que no que hoy no gana porque si es un 7-0 ¿verdad? si se hizo perfecto de eso no sé cuántas perdió de eso de no hacer 2-0 pero que se lo he pasado todos por la piedra eso 7-0 y luego el primer día te echan tío la que tenías que perder la pierda el siguiente ¿sabes? me cago en qué coraje ¿no? a ver también puede pasar al revés de que este es ahí a punto de conseguir el 7-0 y y no lo consigas y el día siguiente vas al topo 8 y ganas todas las demás has tenido una pausa de una derrota sí 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 y casi es su primera derrota lo que pasa es que claro aquí y afuera al fin y al cabo esto es perder aquí perder en semifinales perder en la final solo hemos visto una derrota de Hezhyro esta semana y a ver estos dos señores porque también hay unos nombres bastante nuevos en este top 8 la verdad yo creo que en mayor parte es porque hay pocos nombres reconocidos que están jugando actualmente en este año se lo están tomando de chill porque al no haber el objetivo final del mundial yo lo comprendo y también es un año un poco complicado para algunos países y en este caso pues tenemos aquí a Nike Fuere contra Tofucana que uno le han quitado a Nigromante y otro le han quitado Imperial a mí me sorprende lo de que le quita Imperial la verdad te llamó a Hezhyro en el chat oh qué tal Hezhyro cuatro misplays es que estaba diciendo estaba hablando con él que dice que haber jugado a Vierta antes era mejor pero es que sus robos son mejores que los suyos si él roba a Erika es mucho más valioso que cualquier robo que pasa a Garel ya entonces para mí no es tanto misplay a ver si no roba a Erika es buenísimo pero claro yo que sé si a ver yo tenía una tabla yo el torneo ayer lo juegué con una tabla en PNG puesta en un lado de la pantalla de cómo se hace el OTK con dos Erika está bien porque muchas veces te pierdes mucho tiempo ahí contando exacto o sea no quiero gastar neuronos aquí pum y lo tenía ahí puesto al lado te puede equivocar encima en la tabla es mejor sí sí por eso que a ver Erika está bien tenían pocas cartas en la mano por lo tanto confiar en que te puede hacer eso es complicado pero hay que también contemplarlo en estas situaciones a lo mejor sí lo que dice Gisero de que ha jugado muy conservativo demasiado y le han comido los pies eso sí que podría contarse como un misplay en ese sentido no diría yo que son misplays localizados sino que sería más bien un enfoque diferente de la partida de lo que hubieran necesitado para ganarla quizás sí puede ser no se puede hacer tanto con res o como puede parecer porque se puede jugar freestyle si sabes que no te mata los casings pero todo te mata casings ahí está el tema y fíjate que este lleva con el mazo este de dimensional el bicho que si se juega con aumento 8 y luego ursinas pega la cara tres veces tiene el buffo en la mano también ya está muy bien para marioneta la verdad como como finisher y handless pero con la carta de coste 3 hace tiempo que no la veía la verdad es verdad una copia a ver si a ver si cuela a ver si cuela sí porque es aumento es aumento 7 es decir 7 estamos hablando de turno 7 ya si no si no es una carta que se descarta al fin y al cabo aquí hay hay muchas cartas que las acabarás descartando por x o por y es por lo típico tío te has quedado sin mano el rival está poca vida te la autotaquea en el turno del aumento y ganas ya está pues como el goblin este que se jugaba al principio del todo que era de te gasta todo el mana y crece en consecuencia que malo en realidad era malísimo pero pero se jugaba porque la coste 1 pero exacto era porque no había mejores cartas no la ve nunca más el bumpy es que es muy 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 bueno brainless blood brainless blood le pone mientras menos cerebro usa mejor lo juegas tío porque va no es perspectivo pero es verdad no es como que puedas planear mucho es descartarte la mano y bueno a esperar a ver que pasa si y es todo el corazón de las cartas el mazo decide que puedes jugar juega con el mazo tío los mazos vampíricos agros que tiene este juego siempre juega con el mazo tú piensas que el top deck el top deck tiene que servir si no no gana a ver es el mazo más creyente en el todopoderoso KMR le rezas cada turno para que te des cartas útiles dicen mi rival le dan 10 de vida bueno pues yo no tengo mano bueno pues venga es como ahora le va a entrar la legendaria desde el mazo y solo me puede ganar si le toca un un murciélaguito y un corretear bajo la luna y hace corretear bajo la luna y murciélaguito y es de ha sido usted bendecido por KMR te pego de 10 a la cara pum el marroquí el me gana porque roba 2 juega la la platea que descarta y roba y se roba la 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 mate también también otra también otra la mate yo por ejemplo en la última copa la delimitado no me hice el perfect de lo de las 5 victorias en la final porque me ganó uno de handless porque le tocó la mano de dios y yo dije en mi ilusión de solo me puede ganar si le toca esta combinación super rara de cartas pa 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 además es que había jugado había jugado a la dorada que te descarta dos cartas y en ese turno robas dos más o sea era la legendaria entra ella roba la carta del turno más las otras dos tenía cuatro cartas en la mano y digo tiene que jugar algo para después jugar a esto y pues me hace doble mate así by the face y una de las mates descarta la carta que al ser descartada también hace un punto de daño y yo vale estupendo me ha pegado el 5 en la boca porque si y era la única forma de poder ganarme porque tenía tenía una mesa que no podía pasar por ella Peñita preocupa por Momo que no pasa no para de parpadear detrás de ese modelo hay una mujer parpadeando está mandando mensaje amor si te van a traducirlo dice pitubers de mierda que dice de ahí parpadeo mal no sé se perdió algunas letras está escribiendo para evitar la censura su opinión sobre Sai ahí está ahí está veo que lo has identificado bien el mensaje se morse se morse en parpadeos te hace guiño es de mira me está guiñando el ojo no le estás lanzando bombas pétidas puede ganar la peni está haciendo spam de otro de otro canal es verdad puede ganarlo puede ganarlo Sai acá no se hace spam y menos de canales malos pues yo a ver ahora porque estoy con el tema de las vacaciones y y a Galicia no me puedo llevar la torre a ver como a ver como hago si dejo alguna cosa grabada supongo que me iré después del SVO de SAO o sea la semana posterior y tengo que volver en septiembre a principios de septiembre otra vez aquí a Valencia por el tema de trabajo vas a grabar blogs con el móvil no pero alguna cosa sí que sí que grabaré con el móvil tengo que ver cómo demonios grabar Gran Blue Fantasy con el móvil porque las aplicaciones que se abren sí que puedo grabarlas porque pregúntale a Kuka que hacía streaming con el móvil y cosas sí pero siendo Kuka tú te fiarías no creo que te voy a engañar se reirá de ti un rato pero ya está ya pero como sabemos que eso es mutuo pues no pasa nada se había acostumbrado así que se ha quitado a la 1 o 2 que te hace lo del descartarte dos cartas y robarte una no es una carta que a mí me gusta descartarme con Mapir y cojanles la verdad es una muy buena carta de turno no sé qué estaba buscando la verdad a lo mejor estaba buscando un contrato más para hacer doble contrato o incluso buscándose una legendaria para para clonarlas es una buena carta igual ¿cómo se llama? el contrato simple es mejor más tarde quizá estaba buscando el costado la costado que es muy buena al 2 siempre parado cuánto rastro luego no sé sí pero este mazo no te va a jugar a algo con lo que tú digas le voy a romper la vida con ella si le mata a X bicho ya sirve aunque sea un coste 1 no sé es que yo en el mazo de ese no sé qué buscas costas baratitos y la que se ha descartado me parece buena además porque te quita es que también lo que tiene delante ahora mismo tofocana es muy doloroso vas con handless contra el mazo de resonancias que va segundo ¿no es orchis? es puppet es puppet tiene orchis en la mano y tiene un coste 1 que hace marioneta el coste 1 se come la marioneta y le limpia el murciélago me refiero con lo de resonancias a ver me he explicado como un libro en llamas al hechizo ese porque ese hechizo te cura durante varios turnos sí tiene una buena mano la verdad acá se bien que es esto que tanqueas más eso es buenísimo este turno es súper bueno te puede hacer el combo de sacártelo en turno 2 si tuviera las dos cartas que se necesita que es la plateada más la de descarte las dos pero bueno a ver no podemos jugar a que tenga la carta que tiene en la mano es la que con aumento 7 saca 3 copias y tienen asalto y es un bicho que no puede ser destruido con no puede ser dañado con efectos creo que era la habilidad normal sí exactamente aquí yo repetiría la jugada que ha hecho antes estoy de acuerdo Metatron no la gastaría y ahora ni de broma el siguiente turno está asegurado que va a ser el hechizo y el turno 4 ya tienes a Metatron Metatron al 4 y Orchis al 5 como le entro tras marioneta pronto es brutal por eso que esa Orchis ya está cargadísima o sea ya lleva dos le falta una le falta una con una más ya tienes a Orchis que va a destruir la vida gana la partida prácticamente este Machop seguramente gane la partida aquí están problemas ahora mismo top gana porque no hay cartas buenas que pueda decir está tiro y salgo ganando es que el turno el turno que va a ser el siguiente y luego el Metatron como le entra algo encima que genere marionata es que el contrato ahora mismo no puede hacerlo tiene demasiadas cartas pues mira juega este no me parece la mejor carta del mundo pero bueno oh dios mío Lissena pues ya está Lissena la asegura una marioneta es más puede hacer Lissena en turno 4 en lugar de Metatron hacer Lissena 4 no es una locura la verdad los amuletos de Lissena te ganan la partida esta partida si tienes un amuleto de Lissena directamente no va a poder hacer nada la cantidad de daño que puede aportar él no va a que parar lo que se va a curar ahora casi siempre tiran monete de cura más que nada por robar si y por tanquear dos de vida de ese 3-3 ay dios vale muy bien al siguiente supongo que juega Lissena a menos que le entre algo barato que genere marionata si el único escenario que que sería la la Loli la Loli dorada de coste 2 por ejemplo o el hechizo de 1 etc es mejor esa porque estarías teniendo la marioneta al mismo tiempo que tienes a Metatron y estarías limpiando muchísima mesa vale ya tiene la legendaria que va a entrar en este turno Tofukana y bueno esa carta no está mal tampoco que pena que cueste 3 pero esto me parece que va a ser Lissena a lo mejor en arte el gel rápido está bueno la verdad y ahora que tienes bichos en la mesa encima le puedes sacar mucho partido entonces aquí jugaré a Lissena me consigo el amuleto blanco mato estos dos bichos y la evoluciono sí me gusta la jugada esa también puedes hacer Metatron con Longin y ponerle Bane a un Bat y matar todos menos ya pero ahora va a entrar la legendaria o sea me gusta mucho más Lissena sí porque teniendo ya dos bichos más los bichos que saca Lissena es que está descontando un montón el amuleto pues como que pasa a costar la mitad ¿no? sí menos que vale ocho ¿no? puede llegar a matar cuatro cinco Metatron va a hacer entonces lo que habéis dicho ¿qué tal? también está bien ¿eh? sí a ver no está nada mal me parece buena jugada también limpia mucha mesa en verdad y se está curando que al fin y al cabo es lo que lo que más le va a estar asegurando la partida y ahí tenemos la tercera mineta ahí está y el siguiente turno ya sin meter Lissena entiendo a ver puede meter Lissena sin Evo ¿sabes? o sea sí 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 a ver contra esta mesa a lo mejor tiene que hacerlo ¿no? ahí hay mucho mucha mesa y sabiendo que te va a entrar otra más está en problemas sí uy con Lich te puedes curar un poquito directamente de hecho ese Lich es bueno limpia te cura un par bueno no sé cuánto le falta al coste 1 el coste 1 con 10 muertos también te cura ¿qué? si puedes meter las 2 curaciones serían 4 curaciones que estarían muy bien a ver tiene también el hechizo que te genera el amuleto que lo puedes ir jugando por limpiar todo no puede siempre le queda uno no limpia todo no va a jugar Lich va a jugar Lich y va a poner 2 marionetas esto sí limpia todo claro se come una marioneta y la otra la juega es verdad es muy bueno para filtrar las marionetas las marionetas gordas tampoco limpia todo le queda no limpia todo sí no limpia todo no le falta un bicho vivo sí pero a 14 a 14 de vida con un 2-3 con guardia delante es complicado que te puedan matar me parece la mejor jugada ha dejado la Orchid cargada encima seguramente el coste 1 cuando lo juegues también te cure y no ha clonado las legendarias Tofukana y acá es cuando se gana porque el robo del blood es malo eso en 4 turnos no va a pasar y si va a ser relevante ha tenido un grandísimo problema Tofukana de que no le ha tocado ningún corretero bajo la luna y eso se ha notado una burrada y aquí aquí podrías incluso jugar en el amuleto si le apetece Orchid ya te gana Orchid es el que cura sí Orchid es el que cura sí Orchid es el que cura y es Gofist ¿dejas dos bichos congelados? tiene dos parcelices da igual no tiene o sea le trae a la 2-1 con tu Orchid dejas el guard que pega la cara te bajas el otro que te cura y Gofist y Loiz no lo puede matar no si de Gofist podés porque se queda sí por Bumpy hay que tener cuidado con Bumpy igual Bumpy no sirve tiene un espacio solo o sea va a quedarse la parcelice el escorpión ahí no prefiero matar así da igual resulta va a ser el mismo sí lo importante va a ser la parcelice le queda un espacio solo o la mate se pone a 13 si le quedaba una bueno se roba en la mate se cura un montón el robo que se ha robado en la mate se cura una burrada se ha robado eso 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 es una cosa sí y cuidado porque ahora mismo está está complicada la cosa lo mata ahora se tiene que curar un mil 11 12 12 la mata tiene 3 a ver puede jugar Lysena el matar no lo mata no 18 no lo hace puede jugar Lysena y evolucionarla con el último punto de evolución que le queda y sacar el de cura todo a la vez porque lo baja hasta 4 y lo juega vale si tradea ahora es porque no va a hacer Lysena no sé por qué no se quiere curar va a ir al amuleto este se va a curar con Lich 3 entonces no no va a ir al amuleto a 9 no te mata con nada con dos cartas desde la mano no te puede matar a 9 de vida bueno es una mesa potente esto que tiene aquí sí potente eh el pibe este no te eso hace daño ¿por qué lo ponen venganza? ¿por qué lo ponen venganza? ¿por qué lo ponen venganza? Bumpy punish Bumpy punish Bumpy es letal? con Bumpy sí porque harían daño los murciélagos más el regalo de Vanya son cuatro son cuatro es Bumpy le falta Bumpy para ganar con Bumpy era letal sí bueno con Bumpy o con Maze la Maze también hace cinco de daño la cara sí cierto bueno pero ahí te va igual la venganza ¿no? a 9 no te mataba con nada porque el mayor daño era la Maze con con cosa porque no le ibas a activar venganza no sé en modo boludo y ¿cómo era? y con la Maze eran 8 y a 9 no te mataba ah never punish never punish eso es que te ibas a curar dos por turno entonces si duraba mucho más y todo que no creo mira aquí este enfrentamiento es el enfrentamiento en el que la Maze no la quieres prácticamente nunca porque va a haber pocos bichos delante así que la Maze fuera yo me la quedaba yo me he quedado la mano entera ¿sí? ¿la Maze incluida? sí imagínate imagínate que te puedas quitar todo por un poquito de suerte brutal a ver si es que es verdad que Night 4 tiene la mejor mano para contestar esto sí los dos hechizos para remover cosas y el golem entonces es un poco punish pero yo me he quedado toda la mano que por cierto aún no ha tenido ningún punto Night 4 de la partida anterior que conste ay Dios mío dos pedradas uff pues puede contestar cualquier cosa que le haga cualquier cosa yo ni en pedo cambiar el piñazo ni en pedo ¿y por qué juega esta? en turno 1 ¿y por qué? ¿cuándo la va a jugar? porque no la juegas tío te va a esperar una pedrada y bueno la tiene la tiene mejor quitarse mano ni perdón que sea un 1-1 creo yo aquí pedrada sin de turno golem dale pibe juega la pedrada es muy complicado ojo por qué lado ojo que el siguiente turno el siguiente turno va a hacer cositas ¿eh? oh mira pues esa mejor el golem es que el golem avidece contra vampírico tener un bicho en la mesa es regalarle una una maid cualquier cosa sí además sería una maid muy buena sí para que esta robe lo mismo que el golem tiene que haber dos fritos de tierra en la mesa por poder podrías hacer el tema de comerte a la 2-2 y jugar el golem también puede no es agrada eso es que la 2-2 no debería ser prioritaria voy a comer de prueba si quieres luego come si quieres sí pero digo que es de las cartas menos importantes ahora mismo contra vampírico y ahí teniendo ahora mismo al levy te sale bien comértela yo creo que sí que me la como sí perita para adentro para el buche venga creo que se dice esperando porque comerte robo de cartas es malo por lo general no comería ninguna de las 4 pues te ha hecho caso ninguna de las 4 sí le parece demasiado buenas cartas ¿no? otro zarpazo lo más probable es que le ha cajado un bicho así que le vas a hacer pedrada si querés el bloc va lo que va él va oh qué buena esa carta apareciendo de turno para luego curarse sí muy buena ahí ha triunfado pues esto es pedrada y ya está gastar una una tipa a lo mejor gastar la crimson que no sé si llega a los 7 tengo que gastar una de estas no sé aparte de la piedra de la mesa ¿no? tengo que gastar la conductor sí lo dices para jugarla estamparla y y tirar la pedrada y tener dos 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 ritos de tirar en la mesa no tanto como los dos ritos sino que hay que matar eso hay dos formas una es con levy y la otra con él ya pero el levy lo quieres para otra cosa eso me gusta tu rival si o si va a jugar cartas este turno a jugarla una o dos da igual lo que robe se va a quitar todo un buen robo de la verdad y ahora con robo una carta de gote 3 o menos se quita el peor robo que le voy a pagar no va a ser que no pues esto es esto es brutal para Nightfore muy bonito esto es demasiado bueno para Nightfore ahora mismo sí es muy muy bonito doble robo con esto y se cura de 4 encima acá se puede vomitar la mano o sea no hay que no hay que tener miedo ahora sí que puede hacer lo que le apetezca si encima ahora puede comerse cosas se cura bueno con las del caldero tiene munición de sobra para robar cartas y para el y para el ácido además si en este turno puede hacer chica de caldero ácido puede hacer caldero caldero ácido está prácticamente obligado ¿no? sí está obligado hacerlo creo que prefiere descartarse la presa elice siempre así que sí oh mira tiene tiene Vania y tiene a la otra y se va a quitar toda la mano sí va en pegar no está mal va en pidego son tres daños o dos si te harás con el murciélago así que está bien igual tiene que tener cuidado sí se está comiendo daño a cabo y ahora con esta se descarta la legendaria y ya tiene 50 millones de legendarias en el mazo se descarta el resto de la mano sola y ya se sale se descarta el bone vale pues aquí aquí Levi tal vez Levi golem sin comer con Juno sin comer con Juno no Levi golem no te quedas con muy poco aquí sería Levi y y ya está no Levi evolución de Levi y el hechizo que te de coste 3 yo yo hacía Juno pero antes comía una coste 4 ¿verdad? y jugaba la otra y jugaba la otra después y así deja asentado para hacer golem de ácido Levi hechizo la vuelta esto esto limpia bastante bien a ver pieza ahora juega el hechizo de coste 3 y le pone 4 cargas de 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 rito de tierra a la mesa yo hacía yo hacía yo hacía Juno para setear para let lo que viene son 5 con el Evo 5 con el Evo más el ácido golem son 6 más más los 3 del Levi son 11-14 arroba conductor así así está bien lo que hace lo que haga está bien está perfecto mirele perfectísimo esto es más o menos el mismo setup de hecho más o menos y sigue sin tocarle el corretero bajo la luna no leap gaming no le puede tocar otra y ahora una mail lo intenta de nuevo oh Bania no está mal Bania no está mal en realidad si está mal ¿por qué? no entra el murciélago ¿se le va a jugar? ¿o está muerto? porque ese murciélago puede pegar a la cara ¿esto es GG? ¿esto es GG? sí ¿ya está? sí así golem conductor fácil fácil rápido un poco más rápido que el Evo rapidito nada esto ha sido bastante sencilla para Night 4th sí el vampírico ha dicho bueno a veces hayroleo a veces lowroleo y a mí me gusta llevar handless a este torneo pero cuando pasan estas cosas decís bueno es que además no puede hacer nada el mazo así a veces lo hace muy bien pero bueno lo que te da te lo quita todos los decks pasa lo mismo los decks son fáciles de jugar hay veces que tu falta de poder tener decisión te perjudica exactamente y también mi frase famosa los decks que ganan que le pueden ganar a todo pero solos que eso también pasa a ver cuando un mazo te juega a ti en lugar de tu jugar al mazo pueden pasar cosas muy malas de hecho handless es uno de los decks que lo puede ganar a todo porque da igual el matchup malo que sea si te haces el super high run nadie puede responder a eso da igual el matchup malo que si te saca el 2 si te hace lo de ganarte el 4 del de de que estamos hablando da igual matchup desfavorable lo que quiera estás muerto el 4 es decir tú no empiezas a jugar hay que usar el mítico el mítico consejo de facebook ganale antes si esto me acuerdo me acuerdo en Hearthstone que había un mazo de druida que que era de tokens que te si te hacía una jugada al 1 habías perdido automáticamente todo muy lógico en ese juego no ha cambiado de como lo recordaba que ganaba la mesa de tokens cerra el culo cuando he limitado y que me cuenta si yo llegué a a niveles altos en el Hearthstone jugando un mazo que era juegas una carta y se generan tres aleatorias o sea se llama ganar por valor el valor de cartas en algún condition en algunos juegos en este en algunos juegos en este no yo en ese juego lo que hacía era dejaba caer cartas en la mesa y ganaba partidas en ranked o sea era demasiado estúpido para mí en el imitado también en el imitado juega cualquier cosa y en el imitado por ejemplo mucha gente jugando el de negromante mucha gente jugando este otro yo casi me hice el 5-0 jugando clerical y no el clerical de combo que entre 1-5 te gana no no clerical de curas que en un league te hagan una jugada tan estúpida yo que sé al 3 y te ganen o peor que haya otro deck que pueda sobrevivir a ese turno de o sea no sé que es peor que te lo hagan y te ganen o que te lo hagan y a lo mejor pierden igual lo mejor es cuando te enfrentas a un deceive y tú estás ahí con tu mazo de clerical y dices oh voy a dejar este amuleto aquí que limita el daño máximo a 3 y de cada fuente y a ver que pasa y tu rival está robando todo el rato para cargar el deceive cargarlo cargarlo le quedan 9 cartas en el mazo menos todavía y dice hay porras que mi única forma de ganar es porque tengo el gato este con 16 de ataque y va a pegar 3 y voy a robar 2 cartas y me voy a dediquear y muchas partidas se ganan porque el tío se dediquea roban tantísimo en el mazo este de clerical el mazo de runico que se quedan solos muchas veces y estoy hablando de turnos a lo mejor turno 6 turno 7 y limitado que otro mundo si hay hay cosas muy muy locas sobre todo en esto de quitarse cartas en la mano me acuerdo de cuando en ilimitado se podía jugar Spartacus en imperial eso si que era estupidísimo pero como no se puede llegar a turno 8 con ilimitado se podía jugar no se si tu enfrentas alguna vez al mazo de Spartacus en ilimitado o si lo has jugado a ver yo veo lo de stream de shory o sea conozco a Spartacus una mierda pero cuando gana te pone feliz ya porque como gana muy poco cuando gana es a ver es como el mazo de combo este de clerical que haces en turno 5 el serafín activas el serafín y hagas la partida por cierto hablando de cosas raras el OTK dragón que pasa con el mundo hablando de mazos estúpidos en ilimitado el de dracónico el de dracónico es uno de los mazos más estúpidos que hay porque tiene 6 zoeis y las juega una tras otra yo he jugado el de dragón que te hace 21 21 hace no se hay uno que es con fénix que te hace 30 en un turno hay perdas pegadas de 10 cada vez pero el bueno bueno es el que te digo yo de las zoeis juegas fénix exacto vas jugando a las zoeis y tienes el dragoncito que te clona a zoeis 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 todos los turnos el otro te mata en un turno este está siendo un pesado 10 minutos hasta que te mata que se lleva cuando se hace el mirror en ese mazo se lleva una carta a propósito por si te encuentras en el mirror que es el que está casado con la dragona porque le juegas a la dragona en el lado del rival y dejas el amuleto de bajamut y entonces limpias toda la mesa porque zoe cuenta para activación de bajamut se rompe el dragón del rival no tiene activado zoe en ese momento y pum muerto y hay gente y hay gente y a la gente le encanta bueno un factor un pequeño trocito de si a ver ilimitado se puede jugar seriamente hay gente que dice en shui no se puede entrar porque tienes que aprenderte no se cuantas mil cartas que dices la realidad es que se juegan muy pocas si en yuguiol el problema es de que las cartas hasta la más estúpida de todas que no se juegue tienen una biblia de texto debajo que eso también es una mentira que eso es conocer es conocer las reglas del juego básicamente porque mucho de ese texto es paja no estás listo para esta conversación de que esto es mentira pero la gente dice tengo que aprender 10 mil cartas después vienen a shawars bueno me voy a poner a jugar ilimitado parece una buena idea ilimitado es mejor para los nuevos porque los mazos son más la gran frase porque las mecánicas son más ceñidas a una cosa en concreto no tienes que pensar en contramedidas contra muchas cosas tú vas a jugar tu mazo es que para mí como es tan fácil ganar que ahí ganarán alguna partida aunque pierdan una muy fácil otra ganarán fácil igual el imitado lo que tienes es que son partidas rápidas pero yo no quiero partidas rápidas yo quiero jugar una cosa es que no sean partidas y por eso yo juego clerical para que no sean rápidas si quiero entrar a farmear me voy a go por eso yo juego en ilimitado clerical para que no sean rápidas y que mis rivales digan que es este cambio de ritmo no entran a molestar para que la gente no entran a molestar entran a enseñarles que no todo es pisar al acelerador y dejar de mirar la carretera entra a molestar la gente y dice venga en 20 minutos voy a echar 4 o 5 partidos llega Nipper y dice no, va a echar una ¿por qué crees que mi avatar y mi funda de cartas es el Ana? para que sepan lo que es bien encima va a echar una y va a dejar ilimitado gracias a mí es decir Nipper lo que echan una barrera con Danipper y se van si me voy a rotación yo no espero esto hombre yo me acuerdo cuando empecé a jugar el mazo este de combo de en turno 5 te hago el Seraphine lo jugué como unas 2 o 3 horas y después me empecé a encontrar a mucha gente que lo estaba jugando no sé por qué los traumatizaría o algo eso me pasa hasta a mí jugando cosas una pregunta vamos a sortear sobre hoy o no como que no sé buena pregunta no tiene ningún sobre ¿verdad? yo tengo 5 creo que los tengo por aquí en un documento en el en el escritorio pero tendría que buscarlo Nipper Nipper debe tener sobre si los pilló sí tengo 4 sobres tengo 4 sobres aquí sobres gratis de julio del 22 es como se llama el documento pues debería sortear tenemos 3 torneos así que racionenlo 3 torneos no hay 2 torneos y medio que bueno entiendas que el otro es el mismo torneo con distinto nombre no significa que no hayan 3 no directamente es que ese torneo muchas veces es injugable por el barrio en el que se juega y yo estoy ahora mismo que voy a tener vacaciones así que con suerte voy a el deseo y ya está perdón gente si Nipper no participa el torneo no va a salir claro es verdad pierde prestigio de Nota Boniper la verdad no pero si no lo retransmito no puedo sortear sobres así de sencillo no pero en el descanso sortearemos uno y dice que el weekend no cuenta el weekend Shoudo no cuenta Shoudo no cuenta no no cuenta que estoy en vacaciones que estoy ahora mismo en verano y no voy a poder retransmitir todos los torneos voy a el deseo me pilla justito o sea si consigo los billetes sería el deseo el domingo y el lunes pillar un tren a Galicia y son 900 kilómetros en tren no te preocupes algo haremos aunque no sea un torneo no a ver que tengo cuatro sobres tengo cuatro sobres puede ser un sobre ahora en el descanso entre la primera ronda y la segunda y otro en la final del director yo hice un torneo que hice yo el otro día y la torre lo dije en mi canal de Discord de que la siguiente vez que consiga sobres no los regalé tan como lo hice la otra vez porque no esperé que hubiera tanta respuesta ah que lo regalaste así sin más no puse una condición muy fácil de cumplir y entonces cuando se llegaron a los seis sobres dije hasta aquí así me quedo con cuatro para poder regalarlos porque ya ya habían pedido cinco personas en cuando dije uff esto va muy rápido entonces cuando el sexto pidió dije hasta aquí ya está y a ver el mazo este que es el mazo de mono que os parece el mazo de mono este con la Zoe es estúpida que es súper estúpida esa Zoe normalito no está un poco un poco sus este es el que me jugaron a mí este es el mono que me jugaron a mí lleva algo de descarte se lleva la crimson en vez de tres demonios de coste ocho ¿eh? medio suci está lista pero un poco lo mismo ¿no? los importantes están ahí en el medio yo pongo así lleva cosas un poquito diferentes ya dije que yo no sé jugar mono así que de hecho hubiera sido una buena guía la verdad el importante lo lleva el mono el importante lo lleva estoy seguro que hay mucha gente que la quiere jugar pero es medio complicada y ni yo sé jugarla así como para ser una guía ¿no? a ver lo importante en este mazo es intentar conseguir sí o sí la legendaria del tío este de la campaña y el amuleto en los turnos iniciales a partir de ahí ya el resto del mazo tienes a Urias que Urias viene muy bien también en el turno de evolución pero el resto es aguantar 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 y tú vas a hacer el combo siempre cuando no haya una ventana en la que tu rival te pueda ganar el combo lo pasa de dos formas una es con mono el hechizo de mono y una carta máquina y luego los bichitos para llenar la mesa o con mono el bicho que bufa cuando la venganza está activa y una carta máquina se pasa de las dos formas son y luego ya tienes que adaptarte a cada partida que es lo que he dicho que es tan complicado porque claro te tienes que activar la venganza en puntos clave a lo mejor activar venganza muchas veces también tiene mucha sinergia con Van Picham que puede sacar un montón de daño puede limpiar tener los murciélagos o eso es jugar con la venganza lo que tú dices es el demonio ese también más importante lo que dijo Sai antes de guardarte el hechizo de Urias para que no te maten cuando estás uno de vida sí básicamente a ver tú tienes que pensar en en que Urias es una carta muy buena para el turno de evolución pero lo que sí que a lo mejor la gente puede tener dudas es qué hacer en turno 1 qué quedarte en la mano inicial y bueno aquí Charm tiene de las mejores manos que puede tener en turno inicial sinceramente el amuleto de lo mejor es la mejor sin dudas el amuleto porque te robas te robas una carta que no quieres robarte tú de forma natural otra cosa el hechizo de mono solo necesita uno si tienes dos los vas ciclando sí es muy raro una partida a ver se puede hacer si no tienes la venganza activa con dos hechizos puedes activarlo pero es difícil normalmente los ciclas y la carta esta de coste 1 por ejemplo no se tira a lo loco porque te sirve para descartar aunque el rival no ponga mesa exacto al contrario que la otra tiene unas cuantas cositas en un mazo que lo bueno que tiene es que el mazo que se está enfrentando ahora mismo no tiene guardianes y lo único que tienes que hacer es tu vida que no baje a cero el resto de tu vida te da igual Metatron es súper buena porque te adelanta un turno antes para hacer tu OTK eso también es muy bueno es horrible es uno de los peores creo sí porque uno es de me da igual toda la vida mientras tenga uno de vida te voy a ganar y el otro es de esa vida tiene que bajar a cero o sea aquí por enfrentamiento Charm debería ganar sí además que el otro como te activa la venganza porque te quiere partir la cara encima te puede hacer un favor y pierdes es que tienes que tener cuidado con eso porque típico madre mía mira mira lo que tiene en la mano no tiene mala mano el que tiene mala mano es Pain para el mazo que está jugando sí es horrible no te voy a decir que no aquí debería descartarse a la legendaria y una maid y jugar en murciélago las maids no le van a sacar partida a las dos ni de coña otro murciélago en serio bueno pues baja un murciélago ¿qué vas a hacer? y ahora es que se descarte el murciélago y al correte la baja la luna por favor bueno pues tener ese murciélago es bueno oh oh dios mío oh qué bueno eso madre mía el turno 4 de Charm va a ser buenísimo lo que tiene ahora mismo es que puede hacerlo al 5 pero bueno tiene demasiadas cartas en mano ahora mismo ese es el problema que tiene no pues que robe uno de los problemas de hecho del de que es el el manejar de manera el tener demasiada mano es una es una burrada por eso también viene muy bien a veces la carta a ver aquí ha jugado Brías por jugar algo sí oh mira qué turno más potente de Pain sí y además por fin le sale algo armentable qué dolor después cuando se encuentre con que se va a curar una burrada qué está pensando Pain sí aquí tiras el escorpión y el murciélago detrás o sea no no el escorpión no el murciélago va a jugar escorpión no a ver el escorpión no lo juega digo de que el escorpión es comido es lo que lo que estaba diciendo de que tiras el escorpión no de que lo juegas no sé lo mismo estaba pensando en jugarlo no para qué si no tenías huecos entonces para qué te entra la legendaria sí porque muy fácil y descartaba el otro sí no hace nada descartar murciélago exactamente ahora venga curadito metatron metatron madre mía qué estupidez más grande de mal le peirá tu cara supongo por cierto el hechizo este de uno sin maná puede asolver aunque no haga el efecto a ver aquí podría jugar el amuleto es importante podría jugar el amuleto y comerse una cura va a tener otra más o no vale ese está bien quitárselo no lo va a sacar partido y aquí qué haces te comes una cura la cura de uno la cura o lo otro lo que quieras al final son cartas máquina la cura es menos versátil entiendo descataría el repair ¿no? porque la la sparse sirve para robar sí porque todo sirve para salvar pues no se come el amuleto ay dios mío más robo darle más robo a charm que se ve que le falta eso está muy bien qué pena que no le haya tocado una maize porque solo le ha quedado una maize en el mazo y estaría muy bien ahora mismo esa maize de hecho ¿lo dejas a 11? ¿lo dejas a 11 o qué? acá está el problema no lo puedo dejar en venganza porque el doomlord es una carta ya ¿cuánto lo dejas entonces? ¿a 13? ¿a 12? a 13 es lo más seguro pero sos vagro entonces tienes que dejarlo a 11 a 11 ¿no? acá déjalo a lo que pueda a lo que pueda sí acá por lo menos no te puede pasar el turno dejándote la mesa porque a ver se muere pequeño problema ¿qué le falta para ganar? bichos bichos le faltan no, los bichos los saca con el hechizo de 2 sí, con el hechizo acá tiene que hacer el lar y ya está le falta un bicho de 1 ¿no? bueno, no, claro que esto hace daño con esto y si no se si no se cura está muerto ay, Dios se cura 2 se cura 2 ay, verdad no, lo mata seguro porque con las evoluciones el hechizo ese que tiene también hace daño el castigo está bien sí, porque tiene que gastar todos los recursos para poder matarle son 16 de daño pues son 10 más 6 así que todo el daño extra que le pueda sacar tiene que hacerle leap racer ¿no? sanguíneo a ver, eso está bien aquí sería tiras el hechizo para curarte un poquito más y haces daño más a la cara y robas a ver qué te sale y después puedes evolucionar a la legendaria ninguna ninguna carta que robes te da letal entonces yo haría haría sanguine y me queda 20 sin mesa y esperas que no te mate y a ver que se roba si es un murciélago no, ya no le quedan murciélagos oh, el corrector bajo la luna qué tarde ha hallado es que aunque se lo hubiera robado antes da igual se queda uno aunque es un robo para el próximo turno pero te está empeorando tu deck casi también puede haber robado murciélago por ejemplo no sé cuántos años creo que son 17 ¿no? bueno, mira algo así con Bumpy tiene mono con Bumpy con Bumpy con Bumpy con Bumpy es 20 con Bumpy llega a 20 por el vampirito sí ¿no lo está viendo? ¿está seguro que llega? a ver es que ha gastado un PP no, no es que ha gastado un PP para robar metadron no se fía tendría que jugar Bumpy más Loth no llegaría no bueno con Bumpy va va a tener un turno bastante relajado está en la Bumpy de limpiar nada más sí al siguiente turno sí que llega seguro supongo que se guarda el de cero ¿no? sí, claro sí, se lo guarda seguro metadlo a los otros dos murciélagos por no morirse y porque no hace falta exacto ahí tienes al metadron al fin y al cabo que te va a proteger y todos los bichos que no mueran van a pegar y este es el turno en el que el amuleto te buffa a un bicho o sea falta otro turno más para que haga cuatro daños a la cara sí encima el otro no tiene venganza no tiene venganza ni evoluciones le falta un pp para ganar sí un pp un pp para ganar aquí sería zarpazo a Vania sanguínea es random ¿no? ah, es random sí, ¿no? ni siquiera puede matar tiraba sanguínea y veo porque le falta un pp si no es con lo que tiene la mano podría hacer cosas sí era letal sí como regalado de Vania ya tenía letal ya tenía ocho igual ya lo mata ¿no? tipo doble mono doble buffo y lo sé el problema es que ahora mismo no puede limpiar esa mesa y si no puede limpiar una mesa en un mazo de mono te va a ganar el siguiente turno mono si te llenan los 5 walk-up te hace los 20 y así te juega los monos pues afague vámonos vale de la sanguínea supongo que acá pasas ¿no? y Razor es muy fuerte Razor a la cara Razor te buffa esta y casi Razor para para que no te pueda ser esa la podrá jugar si quisiera la puedes jugar y directamente ahora creo que lo mata igual ¿no? tienes dos turnos gratis ahora mismo Charm 18 sí va a tradear ya está aquí llena la mesa juega mono tiene que tradear una y cura 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 esos son 18 exactos sí y ya estaría ya jugar hechizo de cero porque malísimo si me hay una jugar hechizo de cero sería molaría muchísimo la verdad te imaginas que lo hace dije 18 son 19 sí porque perder la utopia de conté que eran todos 1-1 y quedaban entre las 19 a Manet a Matt te hace el primero daño a ti ¿no? con el hechizo de cero sí siempre pierde el que hace el daño siempre pierde el dueño del turno pero igual podía ser 20 que era no comiéndose la pieza y tirándosela a su cara y tirando de último el bat tenía mil formas de poder ganar tenía mil formas de poder ganar uno y con el y al Charm indirectamente le han quitado hasta la foto sí en este match está casi ganado esto ¿no? tiene que pasar el ward por Shadow baneó rune que raro ganar rune ¿por qué banearía rune por sobre Shadow y todo otro? a ver runeco es el que más guardián este puede poner de cara al de mono pero es que da igual ¿qué ward tiene rune? lo de los golems de 3-3 sí es mal matchup y la legendaria y la legendaria también que se pone como guardia con guardia mono se mata por 25 guardia igual no le importa pero aparte de eso es igual de malo el matchup del block entonces bueno Shadow claro Shadow no lo puede ganar es verdad no puede ganar Shadow porque se supone que le quiere ganar pero ¿por qué quiere ganar la Shadow y ya va a ser ward? no entiendo es verdad es verdad llevaría otra clase es que veo unas setups que se pegan un tiro en el pi y funciona no sé cómo hace pero funcionan sí sí lo triste es que funcionan como siempre digo pues tiene métodos no resultados si te funciona bien sí sí bueno al menos Payne tiene una mano ahora mismo que se la puede limpiar fácilmente bueno aquí puede limpiar ese goblin si le apetece sí sí puede ese goblin puede morir también puede ir Fulcara pero no sé matar al goblin yo le voy a correr traeas y jugas la 1-3 a ver sos el jugador no puedes no jugar bichos aceptalo y seguir con tu vida oh mosqueteros son buenos siempre es una carta muy importante sobre todo porque Blood casi no puede no hacer evo a la presencia es verdad muchas veces se queda en un 5-5 la presencia que es una 5-5 sí son 5 de vida son muy buenos no hay gol para tal pues mira no está nada mal esto aquí en tazas que juega aquí le puedes robar el gol letal al escorpión y chocar a la 1-3 no no me desagrada a Erika Patrae no es mala idea no me desagrada y Erika Patrae tampoco es que en este enfrentamiento Erika yo creo que puede ser muy sencillo el que la llegues a cargar también puedes jugar la reina blanca y matar al escorpión sí es otra opción no sirve de nada Erika en este match este lo ganas porque le bajas una mesa ganando para limpiar entonces simplemente limpias y punto ¿no? limpias y esperas curarte con tu hechizo de los mosqueteros no esto más que nada es para que no tenga para que sigas jugando bichos y sin embargo tu rival no pueda jugar a la que por eso el regalo de Evania yo no lo jugaría ahora mismo tan a la ligera quiere partirle la cara que quiere poder tiene que hacer la cara es que si no no juega el majo otro mosquetero más ay dios el taque taque sumi tío lo he leído pero eso lo he dicho bien y aquí matas a Vania porque es la más útil de las dos tienen la misma cantidad de ataque y eso te da igual estoy muy seguro que sea Vampia mira esto no sé o la evoca hace bueno realmente ya usa el regalo eso es mejor si no llevas costes 3 lo mejor es jugar el libro pero es un libro que no te va a aportar casi nada no es que con solo un bicho no se nota prácticamente yo veo bien que se lo quite tú lo quieres con 3 bichos mira pues va a tener ahí a la legendaria en turno 5 estupendo lo normal ¿no? y gasta la evolución este obviamente es malo porque sabemos que los mosqueteros son una garda exacto y más que tiene 2 o sea si que se lo puede hacer 2 veces es que se lo va a hacer 2 veces o sea mosqueteros luego el cromático y luego ya puede lo que quiera necesita eso para alcanzar el vínculo hacia el cabo dale Char no te da el que pensaba dale Juan ahora mismo ¿cuánto lleva de vínculo? haz la jugada haz la jugada aún le queda para llegar a 10 pero no sé cuánto acá uno pone en el chat en inglés que imagina seguir jugando Blood en este meta en este meta estaba bastante bien si era un corrector abajo de la luna imagina poner el chat oh que buen turno una carta oh que bueno si 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 que turnazo si es buenísimo como como encima además tiene el de la derecha si si da igual a quien le pegue da igual a quien le pegue acá es un daño más eso si es un daño más y que no pierdes un bicho y que no pierdes un bicho lo bueno del leap es que lo dejas con 7 ataques uff entonces ya con esa no se puede curar te haces jugando aquí ¿no? ya que no puedes curarte mucho puedes hacer lo mismo puedes hacer lo mismo que antes bueno y y traerle a 5-5 ahí si y lo otro lado del otro lado y ya está y saca el 1-1 y te sale a 4-4 en el día y limpias toda la mesa si se ha confundido se lo ha olvidado tradear si se ha olvidado que hay que tradear cuando está la reina negra se lo ha olvidado se lo ha olvidado no sabía eso si eso es un misplay claro lo pierde si porque es un efecto es un efecto de poder estar en la mesa ya que ha entendido que ya está en un punto de evolución por olvidarse creo que no va a importar creo que no importa tiene mosqueteros en la mano yo creo que sí que importa no pero no importa dejarla viva ah eso no ah eso de hecho creo que más cagada hacerlevo y si hacerlevo si ha sido cagada si perder la evolución ha sido terrible aquí si esa evo no lo hubiera hecho yo vamos tiene a dos guardias que importa te va a pegar de uno pero no sé es que eso le acaba de encerrar ahora mismo que tiene que jugar octrices nos matan sí vampi vampi evo sí vampi vampi evo regalo de bania y para adelante eso ha sido una cagada por parte de charm no ha importado al final porque le ha ganado este turno con todas las de la ley ahí está ahora juega es el murciélago este chocas bania contra el 4-4 pero no le mata la verdad que claro que la vampi no tiene evo claro solo hace el daño una es que estabais pensando que hacía el daño no pero le deja tiritando eso sí bueno pero bueno no está muerto de hecho lo deja a dos y para selice lo ha vuelto y ya tal si deja un bicho con asalto no pero es que no puedo hacerle nunca si le deja a dos es prácticamente gadarle la dejas a para selice y con que se va a curar con moquetero sin evo exacto y y a la mesa muy llena oh que pena que no tengas la evolución hijo mio a ver que roba pues aquí tiene que intentar robar algo que le cure acá puede sacar la cura de la el taketsumi lo único eso le roba el taketsumi eso también pero se cura tres nada más se va a curar tres bueno nada más puede ser suficiente o no ahora aquí ya dependemos de lo que roba vale aquí juegas a los mosqueteros juegas al kaietsumi para recuperar el punto de evolución y te curas con él y te curas de tres al menos y sobre todo dejas el ward si dejas dos wards y si no te matas te quedas con un set de razors igual o sea y sanguine no juego ninguna o sea es muy probable que robes sanguine o una maid incluso la maid sanguine razors un montón de cartas creo que solo eso un montón de cartas que se ha complicado la vida por evolucionar aquel soldado y ya está por dos ya está por dos ya está era muy probable tocándole la maid daba igual el fallo ese que tuvo porque la maid pegó una burrada al final dio igual la verdad sí pero el misplay está ahí bueno eso es misplay que tampoco voy a hacer eso pasa por emocionarse a matar primero al bicho más gordo sin sin acordarte de que el bicho pequeñito que tienes al lado también lo quieres matar y no tiene habilidades primero matar las cosas que roban después las cartas que no importa que estén vivas o no en la mesa y después las que importa que estén vivas o no y a ver ahora contra contra negromante porque se ha complicado el suelito la vida bueno es buenísimo y tiene el goblin en el turno 1 y pain tiene dos perros y una mano eso puede sonar muy mal o muy mal sí tú elijas el grado de mal ¿no? oh Ding Dong estupendo Ding Dong es excelente en este matchup bien vamos a ver un Flame and Glass no el de peine de Burial perdón no bueno el Flame and Glass ¿quieres una perrera? sí sí pero ya hubiera muerto incluso por eso quiero una perrera perros que se comen perros tío ¿no pasas el turno acá? ¿de hecho? bueno tienes que ver Nuno ahí no Pain lleva ¿era el que llevaba a Burial? sí sí lo ha dicho ahora Say sí no no estaba atento estaba leyendo chau así prestamos atención señor es un señor mayor como yo te está perdiendo la clase te está perdiendo la clase aquí tiras Luna tiras Luna con la mano después el perro tiras el otro perro que te saques y sale el bicho del sí es verdad yo a Aurelia hijo de puta es verdad y a Ryder por lo mismo sí acaba más de lo mismo aquí es verdad es mejor Ryder porque si sacas Sernuno no necesitas tirártelo de la mano sí y ya lo tiene en el cementerio y va el Goblin no le gusta tampoco igual porque tiene un Bain pero sí pues aquí sí juegas a este porque la Ding Dong ahora mismo no te sale rentable no tiene ese vínculo para utilizar el libro de forma rentable ni lo más mínimo ahora mismo Charmin está muy muy lento y pegaría la cara no tradearía sí porque bueno puedes tradear por el hecho de quitarle de un Krampus o quitarle el hechizo de los fantasmas para que no te hagas tu movida de Nibarman para que tenga que jugar algo más y teniendo en cuenta que son 3 pp es lo que tiene tendría que jugar otro perro o jugar un fantasma o alguna cosa de esas ahí viene el fantasma ahí está el perro y ahí está la muchacha va a matar al pobre perro sin pinta sí robas un montón con esto y pegas mucho a la cara tiene ya 9 sombras ahora un montón un montón de sombras una barbaridad ¿y lo mata? sí no creo no sí lo mata no sé por qué pero lo mata me sorprende a lo mejor le preocupa eso de que ya está 18 de vida pero no sé por qué a ver es un mazo que gana con una agresividad en un único turno muy grande es como lo que decíamos del mazo de vampir y con el mono mientras no tengas 0 de vida siempre puedes ganar y aquí juegas la legendaria ¿no? a la waifu sí porque tenía golpe la tal no no porque los hechizos baleados ¿no? hechizo baleado es que te daba se ha colado 12 retornos también puedes jugar a luna y evolucionar a luna con la zombie no que con luna matas a a dindon del tirón sí con luna la puedo matar ya no madre mía la cantidad de sombra 12 sombras tiene ahora mismo ah ya sé lo que va a hacer luna y fantasma y ya carga luna y cos claro tienes mucho sentido ¿poco que si quieres sacar susi antes ¿no? que jugar el muñequito yo creo que tiene sobre todo debería llevar tres susi en el deck entonces sacarla rápido está bueno sí tener un rider tenés un rider a ver otra opción que podría tener es el tema de haber jugado fantasma crampus y el siguiente turno tiras luna pero también está bien así esta opción está muy buena porque eso saca sí porque ya entra este turno cuanto antes entre menos posibilidades tienes de robártela que es lo que no quieres hacer robártela encima contra imperial es muy buena siempre va tiene bichitos que más estrellarte aparte es un bicho gratis por turno al final lo de la demo gratis es muy muy importante a ver va segundo y tiene 100% de puntos de evolución ahora mismo puede regalar los puntos de evolución si le apetece sí Pain puede tirar uno por turno súper fácil va a jugar a portos ok porque tiene que matar el Vayne wow portos y Eramis portos podríamos matar a luna con el efecto final del turno mata al destre y el otro se bufea porque está a portos es la jugada más agresiva que puedes hacer por coste 5 sí muy buena limpia ahí está Susi que Susi tiene 3 ataques solo también es importante y a ver qué hace puede jugar a esta que está brillando en el marco dorado sabemos que las cartas cuando brillan en el marco dorado hay que jugarlas son muy poderosas estás obligado esta con la Evo se hace funeral de pego mira tiene 4 de sombras si mueren estos la luna que tiene en la mano le proporcionará un punto de evolución no sé si sale rentable ahora mismo va a ser la Evo para sí para quitarse algo gracias Burial a la luna solamente si Burial no roba además sí porque a un Krampus no se lo vas a hacer no deberías eso eso caca lo que no sé si le queda otro amado de los costes en el mazo queda uno creo que sí aquí haces full clear de tu mesa Krampus mata a esta ahora sí puede sí y con Susi matas a este sí Krampus te roba la cándula y tiene 9 sombras para ¿eh? ¿no lo ha matado? no porque quedaba uno es verdad es verdad vale vale perdón es que yo no sabía si quedaba uno todavía quiere la Susi ok ahora le va a entrar otra Susi incluso la ha hecho para no gastar la sombra la Susi sí también bueno esta señorita no es demasiado preocupante creo yo no ha matado a la Susi ok pues vale el tema de que se cure antes del combate es un poco estúpido la verdad me te curas para el segundo golpe si es un poco no está siendo muy usada la carta la verdad ya si se curase después sería más ¿te imaginas que fuera como la caballero de de clerical? Nipper no veo la sombra de Pain 10 sombras a ver voy a modificar esto un poquito solo por este por este enfrentamiento básicamente el contra negromantes es importante como he tenido que volver a hacer las cámaras pues ahí eso es una porquería ya Cerberus no me he fijado a ver si vas con Burial claro no mucha la llevan es otro Burial pero no roba pero te da la carta está bien supongo que está bien pues aquí va directamente al caballero tiene letal porque está aquí muy al saco si a ver tienes con Susi Susi da más 2 le falta un punto de daño para matar a esa oh pues mira estampa el 2-2 que es la bufada de los 2-2 que bueno no la tal no tenía entanzas ¿no? no no tiene no pero vamos es un turno muy agresivo si si es un turno muy buen turno si es un poco lo que tiene que hacer al final y luego ya el siguiente turno ya sigue y le puede meter lo pues así parecido ahí está pues le ha dejado tiritando a 4 de vida si si no es letal pero su rival no tiene puntos de evolución no tiene el Kagemiso ni siquiera ha evolucionado o sea no tiene el vínculo si aunque hagas esto si no tienes puntos de evolución supongo que lo busca ahí tiene que buscárselo ahí está lo encuentra lo bueno que tiene descontado de antes el hechizo así que va a poder hacer cosas y el problema lo sigue matando porque hay muchos bichos cada bicho eso con el Raider es más daño se va a curar mucho se va a curar mucho pero se asimula al Raider claro 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 esto es un problemón bastante gordo tiene anisaje tiene anisaje para matar doble anisaje ya no la tiene si tiene sale un Raider ah vale vale ya sé lo que está haciendo ya sé lo que está haciendo lo mata lo mata simplemente pegándole a la cara con ellos así también le sirve simplemente con doble Raider y está haciendo BM eh árbitro eh árbitro esa sucia no hace falta estamparla penalti es lo que dije el jugador con este iba a ser difícil de pasar pero bueno el jugador de que hice de ponencia el jugador de que hice pues en verdad si nos fijamos en la en la segunda partida Payne ha ganado creo yo por una mala gestión de su rival porque la segunda partida le tenía el piquen ya para ganar no dio igual la primera partida la segunda dio si pero es una mala gestión el tema de que no juego bien las cartas en su momento le sobró el daño igual así que si si no importa bueno obviamente flame and glass era el problema claro bueno este mazo no es el de flame and glass si flame and glass el mayor problema era en en dimensional también si sobre todo cuando nerfearon si es que el problema de verdad era con dimensional que era una estúpida era un super finisher en verdad es que el nerfeo fue direccionado a dimensional no a negromante totalmente lo bueno que hicieron fue que ahora entra en competición flame and glass con el caballero ya está pegan un puntito menos de daño que siempre molesta ¿no? ese mazo porque ese mazo siempre va a veces muy justito en algún momento otra partida no esta partida va sobrado pero hay algunas que sí que puede ser relevante pues mira esta posición de la cámara tendría que haberla hecho antes porque queda hasta mejor ya que como no estoy mirando otro stream claro no cae bien a mi si no me trolleara cada 2x3 el OBS de que me desconfigura todo y tengo que volver a 0x0 ahora mismo tengo tres cosas que están aquí puesto con lo del ojo tachado pues son cosas antiguas que no que no están configuradas a lo mejor estaría bien que las quitara esta ni siquiera me aparece en pantalla lo que era si quieres ponerla en círculo con el OBS había por ahí un filtro y lo podías hacer bueno tenías que bajarte una bueno bajarte no hacerte una blanco y entonces lo ya a ver lo mejor sería en teoría hacerme un overlay si claro si si quieres al final lo overlay y yo sé y eso yo lo estoy pensando por el tema de que mi intención es que alguna vez jugar de chill al lol y un overlay para la cámara cuando no está la cámara ya está los overlay han perdido con mucha popularidad últimamente antes eran se pusieron de moda pero ya últimamente a la gente le gusta puesta y punto también es que pasaron a ser muy invasivos pienso que llegaron a ser tan invasivos que la gente como que les agradaba si tenías demasiadas cosas puestas muchas animaciones lucecitas y no claro tú por ejemplo estás viendo una partida ahora mismo juego no tienes que estar centrándote en la cara del tío con las lucecitas cambiando colores te estás distrayendo basta con ver por ejemplo el tema de las Vtubers salió una actualización para que su avatar se oscurezca dependiendo de lo que está saliendo en el juego para no molestar o sea lo que quieres es molestar lo mínimo posible es que hace unos años era una cosa que todo el mundo oye los super chulos ahí con los marcos gigantes y quieres que no llame la atención es como las sombreras pasaron de moda sí los tres caritas de nuestros cápter sí claro en partida normalmente cuando castea la gente lo que hacen en partida la quitan y luego sí se ponen los tres eso sería tan fácil como ponernos la llamada y ya está que lo hemos hecho alguna vez para el análisis de cárter lo hicimos yo es que tengo cuando terminen las obras en casa que me han dicho que se van a pillar vacaciones los obreros con la obra medias está claro no sé por qué otra cosa así tal cual le han dicho no no volveremos a septiembre ya ¿qué? pues cuando termine todo eso organizaré el escritorio pondré una segunda pantalla y entonces podré tener mucho mejor las cosas organizadas delante mía ahora mismo tengo las ventanas que tengo abiertas en la pantalla que tengo cuando tengas dos pantallas la vida es diferente lo he hecho de menos que flipas para streamear esa es genial pero para cualquier otra cosa por ejemplo cuando me pongo a programar y tener la otra pantalla a veces me pongo algo de fondo y tal hasta en el trabajo yo tengo dos pantallas o sea que está muy bien eso de tener dos pantallas en mi trabajo la verdad porque una estás haciendo los documentos y todo lo demás y en la otra estás haciendo lo que no es el documento sí para mirar otras cosas para mirar eso la documentación y tal está genial si tienes que transcribir una cosa de un sitio a otro no tienes que andar abriendo pestaña o tener la pantalla partida y que sea una mierda porque te cambia el formato de la configuración de las cosas cuando trabajas con una pantalla no te molesta tanto pero una vez te acostumbras a dos ya no quieres volver a una ese es el tema que nos hemos vuelto muy cómodos tío yo me acuerdo de cuando jugaba en LoL con el pad del portátil que jugué dos seasons así y estaba todo feliz madre mía y ahora tengo ratón tengo tal tengo cual madre mía ahora mismo me mandas otra vez a jugar con el pad y te lanzas los portátiles a la cabeza es que somos así pero yo jugaba yo empecé jugando a LoL con el teclado de Apple tú juegas Yumi te da igual no así le importa tú puedes jugar sin ratón ¿qué le pasa a ese teclado? yo no sé la imagen nada espera que te busco una imagen creo que sea una de lado para que se entienda cómo es mira Pérez lo ha dicho bien claro jugador desde Yumi tú no tienes opinión así se entiende lo que quiere decir a ver a ver para que vean cómo es el tema claro es que menos feedback tiene este teclado que no lo puedo ver bueno tenemos un mirror de imperiales a ver cómo sale la cosa a verlo vale uno tiene el goblin eso le sale ya muy bien el otro tiene una mano muy cara así que tiene que empezar a quitar cositas pero ya me acabo de fijar el nombre si yes madre mía si yes we el nombre el nombre qué otro si tenemos es el típico que tú vas a su casa y tiene en la cama los cojines con forma de corazón que pone yes no espera si yes we qué otro idioma tenemos para decir si eh hi hi en Japón en Japón en hay qué otra yo no sé en portugués en italiano en portugués en portugués en portugués si si son primos hermanos no hablan tan raro si si literal eh cómo cómo era en eh da da en ruso es da sim bueno la misma sim y simp simp sí eh qué qué otro idioma a ver lo coreano no sé esa metatron le va a jorobar la vida eh sí al final tiene el poder de los guard de 1-4 es que poco ataque pucha vida pasada así podés por coste 2 o 1-4 un montón como que puede huiler la mesa que le apetezca que no le va a poder responder es gracioso porque block tenía un 1-4 guard que se hace uno de daño este se hace un daño al oponente y rampea si lo evolucionas y no y tiene estadísticas completas que también es muy gracioso eso tranquilo que que como te iba a decir que como es legendaria está justificado pero es neutral pero es neutral claro que es como legendaria no importa brilla en dorado en dorado perdón en arcoiri brilla arcoiri entonces está permitido te puede ganar una partida sola igual a ver para compensar se está robando a todas las caballeras que tienen el mazo eso es una mierda horrible a ver jugar a una y jugar a el goobling para tener mucho mucho vínculo ya que tiene a la reina negra que si no no la hubieras jugado para que tengan ahora mismo en vestida supongo yo creo que es por eso por lo que la has jugado ¿no? pues no tiene pita pues no tiene pita no le veo otro sentido ¿por qué no la juegas si salen con rush? no sé por qué no ha jugado a las caballeros ah la puede jugar ahora recupera un papel ¿no? ah no eso lo asiste a la otra sí bueno le está no se debida le está haciendo la cara eso no sé de una forma muy bonita aquí tiene que jugar metatron ostras es que si juega metatron encima es que no puede no puede limpiar eso no es que le venga así ahí tiene que aguantar un turno más para los caballeros bueno voy a jugar metatron pero no si le debo a ella es el alto que quede viva porque matas a todos los demás y después tienes tu mosquetero ahí así que para mí no es tan importante que la mate esto es un overcommit innecesario vale va a jugar el rampo entonces ¿no? ¿sabes? a ver si hay metatron sin más a ver va a hacer full clear no está mal del todo full clear muchísimo más vínculo que se jugando metatron solamente está bien pensado y ahora está en el problema de que no tiene cartas útiles ahora mismo Johan Erika le falta mucho aún para para activación bueno mucho no le faltará casi nada pero delante ya tiene cartas importantes ¿no? vale y aquí empieza a recuperarse la vida yikes sí yes yikes ¿por qué le llamo yikes? nos estamos burlando del nombre antes o llámele WID si queres el WID voy a buscar en Google formas de decir sí en distintos sí en distintos idiomas vamos a ver hablando de la curación que se va a pegar ahora es pequeñita porque son los de dos pero ojo en catalán en catalán en catalán es sí ojo como cambia cambia un montón porque es más de lo mismo de la península hay un idioma que se llama versión versión me gusta ese idioma holandés als el esperanto se se también se esperanto es uno de los intentos de invento más raros que han hecho en un ganoja con h también se o sea jaija francotirado en la segunda guerra mundial era sí sí está en la B Johan ahora mismo no puedo hacer nada contra eso es que como limpias no tienes el vínculo para limpiar con el otro que va a usar Erika Erika es lo único que puede hacer y no hace tanto no es una mierda es como tiro Erika pero es que tiene que hacer Erika amuleto la dorada y el goble sí no no te puedo creer está la traducción está la traducción al inglés del sí y qué dice dice y esta partida está perdida por Johan se le ha atragantado se le ha atragantado muchísimo creo que se murió a ver si el 4 atrás sobrevive ya está está Aramis en mesa o sea todo lo que entre ahora va a estar gordísimo y es que encima tiene el cromático el cromático va a entrar ahora hiper gordo y y el Aramis se va a engordar aún más porque van a entrar tres bichos un pepinazo y luego sacará el sub 4-4 que también todo engorda aquí sí esto es como cuando te queres poner en dieta pero no no lo voy a dar mira 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 qué maldita burrada lo que viene ahí muy bien qué locura Aramis no está dieta no Aramis no está dieta ¿por qué te la veas eso antes? ahí me voy a generarse los huecos eso está bien hecho sí es verdad es verdad si no si no no sale luego no hubiera podido salir la otra muy locura y aquí me juego el libro me juego el libro madre mía que paniza esto es una paniza el robo a los dos mejora los próximos robos la evolución esta no sé yo de ahí no te levanta para que el aguante de pincho bueno la evolución esta sí qué demonios sí sí 10-9 10-9 mátamelo encima ya está ya está oh sí te has robado esa carta le mata atrás qué pena que sean 5 bueno puede matar 4 con la evoclar si sobrevive el 10-9 no tiene que matar 4 y que sobreviva el 3-2 sí sí el 10-9 tiene que morir ahí si no uy problema le va a dejar un bicho un daño le va a poner un bicho esa combinación si se muere miau 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 venga a comandante esta y a la cara la tonta esa hace un mil de años ¿no? va al que tenía un dicromático más tenía al al tonto desde el nombre impronunciable o sea qué barbaridad de partida tío que ha sido yo soy el imperial el imperial que manda por eso nunca dejéis vivo un aramis nunca aramis es un problema porque es un problema dejarlo viva una anda que nos han perdido partida de partida típico hoy no puedo responder a ese solo le mato al guardia a la par otra partida hay fuerza esa carta de del tarot que me encanta su diseño pero no se jugó prácticamente nada y nunca en competitivo nada nada de dónde es esa bandera la de Johan rojo amarillo verde bolivia ¿no? esa es de sudamérica la bandera de bolivia me pareció no sé la vi medio de de costado rojo amarillo verde no sé yo no sé la vi medio rápido no sé si quiere ver la repetición bueno Johan la mano que tiene está muy correcta sobre todo contra vampírico está excelente ahora se puede jugar una ding-dong y quedarse tan ancho porque aquí en este enfrentamiento yo me guardaría la legendaria esta tú dices porque si llegas y te la juegas ganas automáticamente sí que pena puedes hacerlo tienes curaciones a lo largo del mazo para poder llegar si no tuvieses opciones jugarla tampoco está mal y si quieres encontrar las curaciones ding-dong es una opción también es optimista pensar que has llegado a tu 1-7 vivo eso es de ser optimista aquí este contrato no me ha gustado como lo ha jugado la verdad bueno se me ha quedado buena mano entre comillas depende de lo que se robe ahora el contrato es que si no vas a activar en tu turno por eso si no vas a activar a la legendaria es demasiado pronto y puedes perder otro contrato que es lo que ha hecho aquí el de la luna y el razzor e intentar poder jugar a la a la legendaria eso no es bueno eso es lo peor que podías tocarle porque encima no te descartas la mano ya lo hubiera jugado se la queda se la queda para descartar si o si o si sin de turno si por si le toca no pues también si por si le toca una legendaria sí o algo de eso está bien ya que te ha entrado eso pues aquí es ding-dong doble y a la cara esas ding-dong son una molestia porque no son fáciles de matar y como subriba una encima es carta gratis y todo eso doble es muy molestia mira la ha venido bien sí ah va a jugar a la legendaria directamente yo no hubiera jugado a la legendaria directamente yo tampoco pero bueno con 4 pps te puedes permitir jugar a la a la otra tiene miedo de la mesa no sé dónde está 20 de vida la mesa son bichos muy pequeños es una mesa de preparación para cosas a mí tampoco me entusiasma esta jugada aquí podrías evolucionar a ding-dong sí me agrada eso evolucionas a ding-dong y dependiendo de lo que toque puedes jugar al caimichu y a la dorada con optris sí optris que limpia muy cómodo todo sí a ver optris con el hechizo sí y también robas al fin y al cabo y no estás perdiendo cartas en verdad no sigues y sigues teniendo mesa que eso siempre es bueno y la ding-dong está intacta aquí roba sí o sí quizás quiere guardarse la curación en vez de robar no merece tanto la pena te merece mucho la pena contra un mazo vampírico conseguir los mosqueteros pues sí se la guarda piensa que por una cura puede ser relevante para ganar no lo veo una locura esa cura esa cura le está protegiendo de un daño como este es el único tesoro que realmente te daría a ver que le toca oh qué buena esa maid esa maid es brutal ahí matas a autrice fue una pelea épica contra una cucaracha aquí es la maid juegas el murciélago evolucionas a la legendaria matas a Dino con ello y le pegas el 3 a la boca sí y le dejas a 10 de vida que ya es zona de peligro aquí lo que tú dices si le entran los mosqueteros aquí es muy muy bueno ya pero le tienen que entrar a los mosqueteros si no no pero más aquí no se queda mal turno ya pero siguen podiendo perder porque ahora le va a entrar a la legendaria cuando le toquen corretear bajo la luna está perdido teniendo lo que tiene es Evo al Goblin sí o sí no me desagrada el monocromatic y luego ya el siguiente túnel ya con la va intentando mitigar un poco a ver puedes limpiar la mesa eso está claro no vale pues así no sí pues el Imperio igual ¿no? sí pero no se está curando aquí está corre peligro de que le toque una un corretear bajo la luna se va a curar con eso en vez de Goblin uno o menos yo creo que era el mejor el Goblin la verdad a ver está protegido el Goblin si lo hubiera jugado yo creo que era el mejor el Goblin porque encima de eso lo tiene que matar Razor y Maid pues le mete la Maid que es más daño sí el problema es que esta sería su última evolución y no se ha generado la legendaria en el mazo o sea esta es la última bueno se tiene un Razor en la mano ya pero si la voy a evolucionar para poder limpiar esta mesa que hay que limpiarla pues lo pierde claro exacto y va al top deck a partir de ahora y eso es un problemón que flipas porque ya estamos en turno 7 y como tenga ahora mismo el Caballero ha perdido a ver el Goblin ese acaba de robar el Blader robar Mosquetero jeje a ver entre el Takezumi entre el Takezumi y el Goblin yo creo que se pone tan cómodo que ya dudo que está 5 de vida también es verdad bueno a 8 a 8 y con 1 menos de daño de la yo creo que ese es el Target Tumi el Chiso Goblin y le quedan 2 PP y ya el siguiente pues ya ganas con tu Kagemitsu si más lo que te quede vivo que te quedará algo vivo seguramente no y que tienes un Kagemitsu en la mano que también puede pegar que ya evoluciona mira aquí está obligado a hacer esto puedes jugar a la Comandante incluso que también haría un poquito de daño o pones un bicho más en la mesa más bien el Goblin lo tiene que jugar el Goblin tiene que curarse para alejarse del Lethal porque si estás a 8 de vida no te pueden hacer Lethal el Hechizo más el Goblin ya son 3 PP puedes jugar la Costa es lo único que bueno hace 3 de daño que también que es un bicho está la Comandante mete la otra también si se mete todo y el Amuleto y pega de 2 a la cara y ha pegado 3 a la cara que no es moco de pavo y el siguiente turno y ya perdió y ya perdió porque no hay bueno a ver todavía puede hacer 8 de la mano Kagemisu en la mano si no si Kagemisu Kagemisu en la mano y un punto de evolución o sea no contaba con que se curaba 3 más entonces claro encima se cura 3 más es la de Bolivia si ahora que la veo ¿es la de Bolivia? sinceramente no se viene no se es que en la zona en la que se juntan muchos países de ahí me pierdo yo no se que queda de Sudamérica la bandera a mi me pareció una africana con eso lo digo todo a ver parece sobre todo por los colores bueno vamos a ver que tal le hace con Clerical Clerical contra Vampírico esto puede ser un problema en Battlefield también tiene la bandera de Bolivia entonces la mano que tiene la mano que tiene Johan es bastante que hay que cambiar lo conocía entonces ¿no? ¿sabes? ni idea ahí está ahora no ponen oh que buena que buena mano sí señor ahora sí ahora la publicación no pone las banderas no me entero si no busco activamente ahora tendría que mirar todos los perfiles tengo que agregarlo al top entonces bueno primer top de Bolivia let's go tiene la misma cantidad que Argentina bien vale aquí el amuleto si o si el bicho que sale ahí no puede ser target por lo tanto no no puede utilizar una mate para poder limpiarlo tiene que tradear con él y el hechizo también aquí gobling siete turnos puede quitarse toda la mano sí sin problema en Metatron creo que es lo único que puede hacer sí Johan Metatron y luego seguirá nada más que Metatron le va a caer un rayo orbital ahora oh y tiene el amuleto qué bueno este turno es muy bueno el turno se le queda muy bien tiene que ser jugar un contrato porque yo hubiera jugado el contrato primero a ver si te va a tocar una legendaria y la puedes descartar tampoco igual porque vas a hacer esto el libro seguro el descarte seguro y entonces tira el contrato y lo que salga da igual lo se pierde sí es que si es que bueno en realidad son dos buenos robos porque ninguno de los dos quiere robarlo después ah pues mira no se le ha quitado cosas malas se ha quitado cosas malas a ver va muy muy bien ahora mismo sí para el enfrentamiento que tiene y el ir primero el mazo de Johan es muy perjudicial para él el mazo de clerical de guardianes aprovecha mucho que tú puedas evolucionar ese va muy robado parece que no pero le puede ayudar un poquito matar algo a ver hay muchos objetivos en la mesa del vampírico lo que sí ahora mismo puede hacer otra limpieza de mano muy buena acá creo que no tiene que tener miedo a quedarse con la mesa tanca porque le va a doler más a él si se la deja deja 8 pero que este es turno de daño a la mesa así que no importa el siguiente será el turno de buffo y está Johan quizá en esta sí tenía que haber dejado espacio en el otro porque como viene el buffo después sí que sí va a ser más difícil aquí tiene que tirar bajamut y aunque no pueden matar las 5-4 todas pegan de atrás depende enteramente de que bajamut decida ir ahí qué fuerte eso o va a jugar el unicornio más las otras dos guardianes puede ser a ver el buffo pegue donde pegue si pegue a la 5-4 la puede limpiar y si pegue a la otra pues a mitad oh mira qué estupendo lo ha salido ahora puede limpiar bien pues aquí le sale bien jugar Tena supongo eso es roba además que está genial está contra la cuerda Johan sí a ver en este enfrentamiento es un mazo ultra agresivo contra un mazo que tiene que tener su tiempo dos unicornios eso es una mierda eso es una mierda grande si le toca un creter bajo la luna sí ya está ya está y con murciélago encima venga ya quería algo más muchacho sí yes bueno pues Johan le ha tocado a la mano de Jesucristo y a ti te ha tocado una mano bastante lenta incluso para tu mazo estamos viendo todas las caras de vampírico todas las caras es lo que tiene jugar contra el blood pero no se puede jugar con miedo yo no lo bañé casi nunca o sea tengo que bañarlo si los otros son peores ¿cómo cómo se hace el tema de de hacer un sorteo con la gente del chat? pues yo lo hago con el VAT pero no sé cómo lo hago que no tengo ni pajores de cómo va esto ahí está Johan supongo ¿sabes que haya otro Johan con nosotros? supongo que será él sí que no sé cómo puedo sortear pero no que no sabíamos que era de que era de acá porque como ahora no pone la bandera en la imagen suena mentero pongo web para realizar ya pero te saldrá random.org o habrá que poner los nombres de la gente yo lo hago con el VAT en mi VAT trae una sección para hacer sortear directamente le doy y lo hace tendría que hacer yo eso de los VAT algún día ¿cómo hacer un GIF en Twitch si aquí me salen los vídeos? no y como el móvil no puedo puede apuntar los nombres puedes poner una trivia es lo de forma rústica ¿sabes? ¿puedes poner una trivia en que le responde y se lo das? ¿qué pregunta podría hacer a ver? a ver por poder podría preguntar ¿cuál es la primera carta legendaria que tuve yo? a ver ¿qué tenía noche? por eso es que la cierta le doy un 100 dólares le doy a que se para lo que comía y la respuesta fue nada mira es ahí Giro acertado a ver mira por ejemplo aquí hay una página lo que pasa es que tienes que poner el nombre manualmente de la gente ya se llama el tema que yo veo aquí número de espectadores pero no sé el nick de la gente que está viendo en usuario en chat no sé si lo puedo copiar todo de una vez a ver si lo puedo si lo puedo creo que sí ah pues si se puede a ver si se puede mira te paso la página es que tengo ahora mismo el pc que esto es una locura a ver un segundo bueno se llama sortea 2 como el 2 no el 2 de número punto com ah porque en la O no me funciona el teclado ya pues y la da gratis y lo que pasa es que tienes que copiar y pagar si quieres lo hago yo a ver sortea 2 a ver esto por aquí vamos a ver mi chat ya te has dado cuenta de la respuesta que dio Giro que hacer todo a la primera que cenosa ya noche vale ahora ahora lo entiendo vale esto por aquí eh donde está el chat donde está el chat en el chat en la carita donde salen las caritas arriba a la derecha a usuarios del chat y y y y abajo pone usuarios y los espectadores en lo de comunidad a ver si usuarios del chat a la derecha espectadores si si vale ahí está lo copio prueba a ver si te funciona ya está ya está si si a ver vamos a probar a ver mmm mmm donde se pegaba a ver pincha pincha en gratis y pone lista de participantes ahí lo pegas todo gratis da igual los espacios y todo ah vale si si quieres que solo sea un premio número de premios si pones dos ya te ya te los dos primeros se llevarían sobre explica vale número de premios pongo uno bueno a la prueba vale vale si que funciona funciona no pues vale pues voy a hacerlo y voy a capturar esta esta ventana ay que Dios mío que desastre que soy a ver capturar ventana otra más ahí está ahí está para que sea totalmente legal ¿no? de suerte sí claro tenía que salir a buscar mi comilla vale voy a copiar los nombres de nuevo para que se vea que están todos a ver esto así a ver si así se refresca o algo vale aquí están todos los nombres vamos a copiarlos todos vale perfecto nos vamos aquí al que le toque que responda a ver si va un botito esas cosas número de premios uno y vamos a sortear a ver a quien le toca ¿qué? ¿Sony Playstation? ¿sony Playstation? la primera vez que veo el nombre es la primera vez que veo este nombre ¿sony Playstation? pues son es Playstation si puedes hablar por el chat te mandaremos por privado el código de uno de los sobres que tengo aquí el documento abierto el típico nombre que dice este puede ser un bot pero no pero no creo que un bot se llame Sony Playstation es raro digo la Sony Playstation si queda un minutillo si la gente no responde en un minutillo si a ver son a ver como va en la cuenta atrás le quedan dos minutos demos un minuto para que den tiempo para otra claro si salta otro en caso de que no salga cuando ponga ahí un minuto reago la tirada ¿Sony Playstation no quiere un sobre? ¿o qué? o no estará atento no estará atento en 20 segundos si no ha dicho nada hacemos de nuevo la tirada parece que Sony Playstation no está no está en su moja un momento equipo le ha hecho mucho daño el PC que les ha destruido el PC también si la historia ya no hablo en el chat eso es cierto ¿y Darío Fau? porque me parece con un ojo tachado porque tiene problemas de visibilidad ¿eso es un meme o es un estado normal? le pregunté y dice que sí que los tiene así que que no es mentira la primera vez que veo ese icono o sea bueno hay gente que lo usa mal que lo use y no tiene problemas de visibilidad pero está hecho para en principio para la gente que no ve bien hagamos el sorteo que se me ha pasado lo del minuto ese que dije he vuelto a copiar los nombres y yo escribo que no creo que tenga problemas de visibilidad y Alexis Fenexis a mí no me sale pero yo no lo estoy viendo ¿por qué a mí no me sale el ojito? no sé es por que ahora es moda la bala lo mueve la bala el vende bien Alexis Fenexis ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? te ha tocado un sobre Alexis Fenexis si estás por ahí por favor responde y no esto no es cuarto milenio vamos a recortar esto un poco porque si no creo que hay de problemas de visibilidad y creo que hay otro de audición creo que hay la bala es para los que están solamente escuchando el stream después está otro que es los que están viendo pero no escuchando sí claro no significa que tenga que estar ciego ¿sabes? puede simplemente que lo esté escuchando en el móvil o algo así a las personas les gusta los sabres sí, es verdad y esto borra dos ceros porque sí o sea ¿qué demonios pasa aquí? pues yo creo que Nipper que la tienes que dar de nuevo no habla vale pues voy a volver a darle ahora que ocupa un poquito menos volvemos a sortear a ver a quién le toca The Thunder este sí que lo he visto este sí que lo he visto en algún momento de hoy The Hunter sí The Hunter el dato con sobre ¿estás por ahí? ¿alguien está escuchándonos? ya me siento que no no escucha a nadie también del torneo no han silenciado pues Keyan estamos ahora sorteando un sobre de Shadowers voy a probar el baño mientras va a empezar la siguiente ronda dentro de nada voy a estar sorteando hasta que salga un ganador o empiece la ronda venga doy diez segundos nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno copia de nuevo los nombres y volvemos allá tres tres sortear otra vez le ha tocado el mismo como él no dijo nada antes volvemos a repetir Keyan mira te ha tocado a ti acabas de entrar pues Keyan ahora te mando el sobre un segundito voy a quitar esto ahora mismo tiki no este no es sniper esa no es la retransmisión que quieres quitar esta ¿dónde estás Keyan ahí está ahí está ahí está bien bien hiper por fin vale y aquí te lo mando por privado en en Twitch por favor no respondas porque si no la notificación me dejará sordo me responde por el chat no por la por la comunicación privada vamos a ver adelante a Sakura quejándose de que esto está ahí rigged ay Dios mío no confiáis en la literariedad de una página web que acabamos que acabo de descubrir ¿has podido darlo sobre? sí le ha caído a Keyan ¿no? si te ha caído de un bolso en el público jajaja 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 estos son toda ventaja jajaja 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 es internet tú das una opción y la gente le busca el sentido jajaja 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 de lo que lo que aporta jajaja 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 pero tienes más de 3 diotrías si no no entras en mi club jajaja 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 pero bueno vamos a ver ahora ya la primera partida de las semifinales que sería Nightfore contra Melin a ver Melin si habiendo derrotado a Hisiro se lleva el torneo porque has derrotado a Hisiro o sea tienes un gran peso sobre tus hombros jajaja dice perra yo creía que eran estáticos parece que cada cual crees lo que le claro mira que bonito icono gratis a ver las manos que tienen a ver Nightfore claramente tiene que cambiarla porque es un mazo de rito de tierra y ahí no veo ningún rito de tierra demasiado Levi en las ensalmas y Levi no es ni siquiera bueno en las manos iniciales tú lo quieres para para acumular bolas de fuego y para limpiar mesas cuando como carta de respuesta uno se puede quedar porque es marioneta es dimensional siempre va a haber algo que puedas limpiar son bichos de poca vida bueno lo que entienden no es tan malo que tienen unas manos en plan de yo no juego de ninguno juega hasta el turno 3 básicamente jugamos al 3 ¿no? en la mano jugamos al 3 ¿no? los dos tío maravilloso y se me ha movido el icono este y me está saliendo el TOC de una forma muy estúpida y OBS no me deja alinearlos estupendo OBS gracias ¿no hay una opción de moverlo pixel a pixel? en el en el OBS sí con las flechitas ¿sí? vamos allá porque si no voy a estar mirando durante toda la tarde ahí está y seguimos con la pelea de inválidos en esta partida la verdad bueno pero Melin ha jugado una carta sí ha hecho mira mi carta y va ganando gracias a eso o sea no solo ha jugado una carta sino que es una carta que no le va a poder limpiar ni aunque juegue dos un golem para robarse un golem Dios mío ay qué dolor bueno lo bueno es que por lo menos va a generar trarrito de tierra a ver eso está ok mira mira al menos tiene así de golem yo no lo he tenido totalmente aquí tiene que jugar el hechizo siete siete match y no lo jueguen en ninguna partida en ninguna en ninguna partida y aún así casi se clasifica lo robé en una y no lo pude jugar porque no tenía los siglos se ha dado igual y en todas las demás no no lo he robado así que madre mía si no que pasara bañado precisamente pues aquí ¿qué juegas? ¿lisena? 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 ¿lisena ya está? ya está lisena con el amuleto de curas ¿no? obvio es que es el mejor en esta situación tu enemigo va por daño porque como está enfocando sería muy complicado ahora mismo es totalmente one sided el otro no está jugando te lo puedes plantar le seré más rápido que él es difícil pero no quiere hacerle lich en el colega ¿otro lich? ¿será por marionetas que tiene el colega? no sé incluso es que se la va quitando que va a tener que quemar alguna porque sí se la va quitando porque te sobran no he comprendido esa jugada he jugado mil marionetas para quemar una cargar el el hechizo ese que lleva en la mano sí lo único pero si tú llevas la agresividad ahora mismo parece que no a ver lleva la agresividad le ha quitado dos de daño o sea ese es el nivel de agresividad de esta partida ¿verdad? aquí es que en verdad lo único que puede hacer es tirarle un pedrolo puede hacer Levi y Levi Levi está bien sería pedrolo a a a a y Levi y limpias mucha mesa la verdad bueno puede pegarle a a un dos tres ¿no? un dos tres y al pedrolo o incluso puede hacer da cosa puede tirar el el pedrolo a a y tirar el otro hechizo y romper tres abonetos y limpiar toda la mesa no lo recomiendo ¿verdad? Pero depende de lo estresado que se encuentre, la verdad. Vale, Levi se queda bien. Vale, Pedrolo ahí para robar algo. Y aquí ir a Levi, supongo. Sí, Levi. Levi-Ebon, limpia Ding Dong. Y las otras dos de la derecha. Y un poco de daño a la cara que siempre viene bien. Sí, están a la par ahora mismo. Ya, Orchis, Orchis. Es importante, ¿eh? Sí, porque tienes millones de manetas en la mano. Sí. Comida no le va a faltar, ¿eh? No, no, no. Tiene para cenar, para comer... Puede merenda un rato, pasa lo que quieras. No sé yo si comerse la maneta esa... Ah, sí, 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 sí. Porque ahora la puede resultar con esto, si tuviera suerte. Y aquí juega esta otra. Y limpia la mesa. Y el amuleto está bajando muy, muy rápido. Sí, sí, sí. Va a bajar a nada. Porque fíjate, ya deja cinco bichos. No, madre mía, qué desastre. A mí sí que no, pero un poquito de presión te va metiendo, ¿sabes? Tanto bichito. Como que tiene que limpiar toda la mesa, si no... Es un bichito muy modesto. Uno a uno. La 0 de la mesa. Es una mierda la partida que le ha salido a MyFore. O sea... Lo que pasa es que, claro, puede empezar aquí a... Te empieza a meter a Ciccolen a la cara... Ya, pero cuando venga Orchis ahora hay siete turnos. Si, Orchis... Si es alicina sobre, lleveme a Orchis, uff. Día de daño. A ver. Es que tiene que hacer el área. Mira, yo le apiñezo la Ding Dong. Y me metería tres Sigil de nuevo. ¿Sí? Sí. Porque... Con eso ya intentas hacer algo. Pasa que quiere setearlo para matarlo todo lo que viene. Sin dejarle mucho espacio. A una mierda. O sea, tiene que hacerlo dejándole solamente... Un hueco para que no pueda jugar a la Orchis entera. Y rezar que no haya piqueado Heal. Pues mira, le va a hacer caso a Zay. Algo de este estilo es un setup más o menos bueno. Porque es un... Sí, de hecho es bueno. Porque tiene la conducta. No puede meterte la Orchis. Sí, eso es bueno. Eso es bueno. Y no te mata porque te hace doce. O catorce, catorce. Y el próximo turno va a hacer muchísimo daño. Bueno, con las... Con los golem. Lo que puede hacer es jugar el amuleto ahora. ¿Cuánto Sigil me ha gastado? Hizo Levi-Evo, ¿no? Sí. Sí, Levi-Evo más... Ya está. Y no, y el puñetazo. O sea, cuatro. Son seis más siete. Son trece. Y crimson dieciséis. Lo mató. Incluso puede hacer piñazo en caso que le jugara algún guardo o algo por el estilo. Verdad. Y la uno... La piñazo no entra por los pepes, pero bueno. Eso le curaba uno, ¿no? Sí. Dejemos que hacía dieciséis. Sí. Y esto eran... Lo que yo dije, que eran los catorce. Sí, le ha gastado. GG. Pues le ha... Le ha ganado por el hecho de... De que... Le ha dejado con la mesa llena. Sí, es muy bueno esa, ¿eh? Muy bueno. No, no es bueno, tío. Y ahora esto y el crimson que tiene en la mano. La bola de fuego. Pues... Se ha emocionado mucho Melin, entonces. Y el bloqueo de mesa se lo ha puesto el sol y todo. Un poquito anticlimático este enfrentamiento, la verdad. Pues no ha jugado el escenario antes. Pues puedas... Juegas a curación la banda de un tema. Y haber conseguido la muleta de curaciones. Con la muleta de curaciones ya no es tan fácil ganarte. Buenardo jugando el 1-1. Vas a 1-1 que no te permiten jugar. Yo creo que el jugador profesional que más veces he visto ganar enfrentamientos por bloquear la mesa del rival es Gisero. O sea... Es de... Ah, tienes la mesa bloqueada. Muchas gracias. Eso es tener muy buen conocimiento del juego. A Darío le expliqué que no lo hiciera en el torneo del ser. Pero hay dos partidas por lo mismo. Vale. Las dos manos son horribles. Es que en este juego que tenemos 5 huecos nada más... Es súper importante. Y que matarte de un bicho tuyo no es tan fácil. No. Sabe por qué es el Shadow. Si cae da igual. Te mata... Y aún así depende de que es Shadow. Ahora mismo el Shadow... El Shadow que hay ahora mismo... El Shadow se limpia todas sus mesas. Si lo hace todo solo. Se baja de nueva. Se la vuelve a limpiar. Se la baja de nuevo. A ver. La mano que tiene Melin... Que habría... La idea es de quedársela, la verdad. Tiene cosas interesantes. Puede fabricarse manientas y empezar a dárselas a comer. ¿Es seguro? Sí. El Jetpack se lo quita, claro. Y bueno... Tiene dos veces el amuleto. Eso... Quieras que no. Está muy bien. Metatron en mano. Siendo segundo y teniendo Orchis. Madre mía. Qué buenillo. Pues ya tiene turno 4 Metatron más otra cosa y... Turno 5 Orchis. Turno 5 Orchis. Y a ver qué le respondes a una turno 5 Orchis. Normalmente lloras mucho. Otro Orchis... No. Sí, porque primero. Es un mirror, además. O sea... Te va a ser una batalla de Orchis. A ver... ¿Quién tiene la mejor Orchis? Lo que sé que le está doliendo muchísimo a Naifore es que tiene demasiados turnos totalmente muertos. Y eso... Le va a afectar. ¿Juega el hechizo ese? No, el hechizo ese no te sirve nada ahora mismo. Pensando que va a robar como una mierda por lo mucho para traer gol peletal en algún momento. A ver... ¿Puedes dejarte el gol peletal de cara a que cuando... Jugando en el turno 3 a la dorada... Tengas una marioneta y se la des de comer a Orchis? Sí. Pero ya está. Es algo bastante a rezar. Lo peor es no es que tenga una. Orchis al 5. Lo peor es que tenga una al 5 y otra al 5. Eso sí. Eso sí huele. Y va a tener muchas marionetas. A ver, Melin ahora debería fabricarse otra vez dos marionetas y pasar turno. Sí. Puedes comer al 3, al 4 y al... No hay problema. Venga, en el turno 3 jugarás el hechizo ese. A ser que te toque otra cosa mejor. Pero no lo parece. Y bueno, Nightfore ahora tiene cositas. Tiene tanto el hechizo, que lo va a jugar. Como ya tiene alguien de coste 1. Eso para siguientes turnos le viene bastante bien. Para volver a... Para empezar a hacer cosas en la mesa. Que esto ha sido una pelea de inválidos completamente. O sea, no han hecho nada. Están preguntando por qué llevan marionetas. A ver, no hay muchos mazos de control, de curación en esta meta. Y encima si te sale uno la pueda banear. Y a un mazo... El formato de torneos es que es así. Tú... A no ser que haya dos mazos que te hagan counter. Puedes jugar una mecánica sin miedo. Porque uno la vas a poder banear. Como no hay casi control, pues a un mazo que... La gente... A ver, la conclusión que hemos dicho al principio en la string es porque... Y se te ha cortado la voz. Que la gente no se quiere complicar con Negromanto. Por eso no estamos viendo muchos Negromanto. O lo vemos baneado. O lo vemos baneado. Con la mano llena yo jugaré el hechizo de coste 3. Ahí está. Y... Perfecto. Te comes una para no quemarte cartas si te matan al analítico. Cosa que debería matar... No al analítico, sino al otro. Al ancestral. Aquí está. ¿Qué partida? Vas de... Te tiro a Orchis y ya está, eh. Esta va a ser como las partidas de la primera season de... Baja Muta tu Baja Muta. O sea... Va a ser... Turno de respuesta que es exactamente el turno anterior. A este reloj. Lo vamos a ver en plan... Que... Me le tiene dado. Si vas a Orchis, a tu Orchis, a tu Orchis, a tu Orchis. Y tienen varietas para darle de comer casi a las dos. Sí, sí, sí. Tienen para darle de comer a todo. No van a pasar hambre, esa Orchis. A ver... Melin claramente el siguiente turno lo que tiene que hacer es... Metatron, Evolución, Ding Dong y... Exactamente. Darle de comer una maleta. Para que ya... El siguiente turno se le dé comer solo una y ya esté cargada. Exactamente. Lo aprovecho al máximo. Está limpiando la mesa lo máximo posible. Limpia muy bien. Sí, es que tampoco están poniendo una mesa en plan... A ver, ha perdido una marioneta para darse la de comer a Orchis porque he tenido que jugar dos en este turno. Pero es worth it. Ahí está. Ahora Metatron. Metatron, Ding Dong, Evo y dar de comer una maleta. Sí. Sí, no hay más. Es el turno. A ver, puedes hacer otra cosa. Que es Metatron y las dos de coste uno. Sí, pero yo... Creo que me gusta más meter la Ding Dong, ¿no? A ver, la Ding Dong es que te proporciona robo y tienes muchas cartas en mano. Y contra Swordsis está bien porque tiene que pasar la Ding Dong y pegarte a la cara. Yo votaría por la Ding Dong. Sí, yo... Pero hay opciones de hacer otra cosa. Tengo que hacerlo otro. Pero yo jugaría la Ding Dong también. Aquí incluso podría darle de comer a una marioneta normal y jugar a la marioneta 3-3. Pero si hace esto debería ser... Ah, pues no, mira. Va a jugar la Ding Dong. Y tiene que darle de comer a las dos. Y ahí fuera acaba de decir, mierda, que tiene dos. Me va a jugar una, no, me va a jugar dos. Sí. Y no, no va a jugar Ding Dong. Prefiero meter esto. Bueno. Ok. A ver, va a estar cargada, o sea... Es lo que tú has dicho, la jugada para tener más marionetas luego. Madre mía, encima tú juegas la Archie, comes con la otra, esa marioneta gana salto. Mía, qué locura. Uf. Qué locura de daño. Hace una barbaridad. 8 de daño. 6 de Lloyd más 2 de la marioneta. Una barbaridad. Y aquí está obligado a... A usar el amuleto. Tiene que usar el amuleto y darle de comer a una marioneta. Primero la marioneta. ¿La de coste cero? No, la de uno. Sí. Porque esa no la va a jugar, siempre. No debería poder jugarla. Ahí está. Al final se va a comer las dos, ¿sí? Lich. No me convence esta jugada. Se va a comer una Archie. Y gastas esa Lich. Que te pone a venir bien para curarte. Luego. De la Archie. Se va a arrepentir, creo yo. A ver. Es un turno interesante. Pero está gastando demasiadas marionetas, creo yo. Sí. Esto va a ser malo, ¿eh? Esto a Melin... Esto a Melin le va a venir mejor. A ver. Ese Lich debe morir. Encima tiene Lich en el para luego, ¿sabes? Ahí está. Esta marioneta va a matar a Lich. Y aquí viene Orchis. Y la otra Orchis... No sé si lleva solo una o dos. Si solo lleva una, tiene que darle de comer otra. Ahí está. Sí, lleva una, creo. Y limpia... Ahí está. Limpia con esa. Y toda la cara. Ni lo matan, ¿no? Porque es mejor que molesta. Mejor que tenga un hueco ocupado. Yo ni lo mataba. A la carita. Evo. Evo una marioneta. Claro, no son ocho. Son más... Son diez. Es que el siguiente turno... Eh... Lo mismo le falta una, pero bueno... Es que el problema... El mayor problema que tiene es que ahora mismo... El único que puede aspirar a matar es a Joid. ¿Y ahora qué hace? Tiene que jugar su Orchis de respuesta, ¿no? Sí. Tiene que usar a Orchis de respuesta... Exclusivamente para matar a Joid. Bloqueará a los otros dos bichos... Pero es que ahora viene otra Orchis. ¿Que matará a Joid del otro? Madre mía. No, incluso puede hacer... Puede hacer Lissena. Este turno. Además es una Lissena muy buena. Es una Lissena muy buena. Ahora que lo pienso. Lissena no me desagrada nada, ¿eh? Sí, porque sería Lissena... Han muerto ya muchos bichos. Te da todo. Te da ya los tres. Y estarías llenando la mesa de más marionetas... Que pueden pegarle a la cara. Es cierto, porque la Orchis no la matas. Es verdad. Eso está muy bien. Nightfall lo tiene fastidiado. Aunque él tiene ya también su segundo Orchis. Ahí está. Juegas a Orchis. Y es eso. Solo puede aspirar a matar a ese. A Joid. Sí, va a hacer lo que le hizo el otro turno. Ah, no. Va full agresivo. Olé. Vale. Pues nada. Bueno, es que... Me gusta Lissena, como te has dicho, ¿eh? Es que... Uf. Es complicado. Pero claro, tiene que pasar por un 6-8. Quizás que necesita tirarle. Sí, en plan... Bueno, sí pasa, ¿no? A ver, pega de 4... No, puede que no pase, ¿eh? A ver, recordemos el hechizo que tiene Lissena y de que va a generar bichos. A ver, si salen marionetas, pegan de 1. Pero tienen asalto. Bueno, da igual. Da igual que tengan asalto, ¿no? No importa. El problema es que no ha jugado ninguna en las de coste 1. Que serían 3-3. Eso sí que se notaría. Va a salir un coste 1. Tía, es que Lissena no mata el Loid, ¿eh? Con el hechizo de Lissena de que la selecciona a sí misma y hace daño a otro bicho, sí. Pero eso es random. Ya, ese es el problema. No lo mata. Bueno, puede matarlo, sí, pero ahí, pero... Se le está acabando el tiempo y se va a estresar. Hace a Orchis. Sí, limpia. Sí, se va a estresar, se va a estresar. Se le acaba el tiempo. Es que el otro no sirve. El otro sí. El otro por la mano limpia. Las evoluciones tienen una animación, hijo mío. Vale, quizás le da tiempo, es justito. Si no, si está una cagada, ¿eh? Si no le da tiempo. Pues ha tenido suerte de que la ha inutilizado a la Orchis rival. El buen congelar, o sea, de güey. El buen congelar, sí, sí. Pues está en la B ahora mismo. Pues no hay marionetas que puedan comer ahora mismo. Pero tiene un problema que tenía el otro antes. Y la Orchis no está cargada. No. Creo que no ha comido nada. O una. No. Una ha comido. Una ha comido, una ha comido. No lo sé, no lo sé. Una, 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 sí, sí. Porque pegó el asalto. Pues con solo una no aporta lo que necesita. A la más ha comido dos, ¿eh? Y esto le da. Entonces sí tiene opciones. A ver, va a poder limpiar porque tiene el hechizo de Maísa. Sí. O no. Ah, pues mira. Sí, sí, sí. Se ha comido otra vez. Pues estupendo. Puede pegarlo a la cara. Se le van a utilizar a esas dos. Sí, se le van a utilizar a esa, pa. O no. No se fía, ¿eh? Están los 2 a 6 de vida. ¿Por qué te has salvado, pa? Eh... Uff. Aquí solo puede jugar Lissena, así que tampoco puede. Es que no pasa. Aquí solo puede hacer Lissena. Y rezar a que matas la 6-8. Aquí ya te la juega tu suena. Lissena, Evo. Bueno, tienes marioneta ahora con el hechizo de 1. Algo puede. Puede matar a la 1-1. Sí, con el hechizo le da otra marioneta. No, sí. Al final limpia, ¿no? Le da la 1-3. La 3-3, además. Al final sí limpia. Lo mata con el hechizo este. Porque con el rally le podía pasar, ¿no? O no le da. No le da, ¿no? No, no le da. Este turno no. Le da. Sí, le da. Llega a las 10, ahí. Porque tiene... Bueno, es que ya gastó el hechizo, es cierto, pero no pasa. No, es que no pasa. No podía haber el número de hechizo de 0 en el 6-4. No, a ver, le va a limpiar toda la mesa. No, pero ganarle estaba bueno. Ya, ya. Pero el hechizo de 0 es random, ¿no? Es donde pega. Es random. Es el problema. Y juega dentro. No sé, nunca lo veo. Es que se usa muy poquito. Pero me suena que random. Pues no está mal ahora el turno que tiene Nightfall. Porque tiene bastante curación. Están los dos ahí que se juegan en su archi y se quedan reventados, tío. Es lo que tiene cuando dos mazos de este estilo se pasan los primeros tres turnos mirándose de uno al otro, diciendo, ¿dónde están mis cartas? Se han mirado los ojos, se han generado sus marionetas y ahora están ahí con sus cosas. Tío, pues el 6-7 no está mal. Pepe. Pues sí, es el OBS que acabo de ver que en las franjas de micrófono vuestra y mía se han congelado un momento. Es el OBS que está haciendo el tonto. Por ahora me han haciendo el tonto, ¿qué novedad? Vale, aquí te juega el amuleto. Sí, sí. Si tuviera puntos de evolución podría pensar en Lysena, pero tarde. Entonces esto es amuleto más la de hospitalidad. Porque la cura. Y esto al fin y al cabo son dos guardianes. Tiene que ser dual para sacar Vayne, matar Ding Dong y así trae a Ding Dong. Sí, es cierto. Pues mira, es mejor lo que has dicho tú. Ya se limpia. Y le pega un poco de daño, ¿eh? Sí, claro. Está atrás de vida. Ahora lo que pasa es que el otro tiene los amuletos por cero y está en la leche. ¡Ay! Hechizo de Maísa. ¡Qué partida, tío! Hechizo de Maísa. Es que hay que tener suerte. Hay que tener suerte. ¡Qué partida, macho! Bueno, ya sabemos por qué le ganó a Hezira. Se ha llevado un poquito de ese espíritu. Sí. Pues ahora Dimensional contra el Vampírico, a ver qué pasa. No, no. Dimensional contra el Imperial. ¿Qué pasa? ¡Qué viejo me siento! Que tengo sueño a las 10. El calor este es horrible. Bueno, el sueño ha dado vuelta mal por quedarme hasta las 8 de la mañana igual. O sea, tú te fuiste a dormir temprano. Efectivamente me he dormido a las 10 de la mañana, ponele, como tarde. Y después me despertaba, me volví a dormir. A veces me despertaba, almorzaba, me volví a dormir. Entonces ahora lo quiero arreglar ya. Volver a ser una persona funcional y esa cosa. Yo me tomé una bebida estas, que es una batería para humanos, para el directo de hoy. Y aún así, es que el calor este me está matando. Mira, la mano que tiene en Nightmare es bastante buena con ese cambio que ha tenido. Bueno, esa carta no importa. Pero bueno, Goblin turno 1, porque son así. Así de guay, si todo funciona perfecto. Turno 2 aquí, yo jugaría la espadachín. Sí. Sí. Yo creo que sí. El tema es Nightmare, ahora juega la Loli y se queda con la marioneta para jugar después marioneta más baleareina. O no hace nada. O el amuleto. Luego. Ah, tú dices ahora en turno 2. Sí, en turno 2. En turno 2 es o la juegas o no haces nada. Pueden hacer nada. Es que puede salirte mucho más rentable en no hacer nada este turno. O jugarla y no jugar la marioneta. No, no, no hablo de jugar la marioneta ahora. La marioneta sería para jugar el turno siguiente. Puedes jugar la dorada y no hacer nada más. Malo. Es mejor no hacer nada. Es mejor paz. Sí. Y ya en turno 4 haces la dorada y la otra. En caso de que sea necesario. En el mismo turno mueren cosas. Hacen efectos. Matar a bichos porque el otro te ha dejado mesa. Mucho más. A ver, es imperial. Va a tener mesa, sí o sí. Sí, pero... Buah, tiene dos espadachines. Pues este... Una, pues tira uno. Ah, Dindon. Yo no quiero jugar a Dindon. Yo voy a ir después de espadachín, ¿eh? Ahí sacando daño. Porque Dindon contra las marionetas está bien porque no se mueren. A ver, yo por el daño no lo haría. Yo lo haría por el hecho del vínculo. Tienes a Erika en la mano. O sea, el vínculo cuanto antes mejor. Y sobre todo, ¿qué tienes a la caballero el turno siguiente? Sí. Sí, más vínculo, más presión. Y son cinco bichos en mesa. Pues son dos del espadachín, dos de la caballero. Aquí es el amuleto, sí, sí. Dindon tiene una cosa buena aquí. Dindon contra el marionetas. Contra la dorada está bien porque no se muere el ducho. O sea, no se activa su habilidad. Sí. Eso sí está bien. Una ventaja. Supongo que la he jugado por eso. Por jugar en torno a esa carta. Y me parece bien. A ver, no marca mucho la diferencia ahora mismo lo que le puede hacer un mazo de dimensiones de marionetas a un imperial que aún no ha jugado nada. La dorada esa viene bien cuando tienes protectores. Sí, pero el turno no trae una duración mala porque con una marioneta le mata el gol. El 1-2-1-1 se convierte en 0-1. Al final te has quedado con un 1-1. Dirás, eso no me gusta. Me molesta. Vale. ¿Y el de la derecha? Venga. Tú puedes. Ahí está. Lo mismo con el que me has dicho. Nada, nada. Es agresivo. No, ese es el mejor. Va a estar comiéndose daño poquito a poco y necesita robar. Es el mejor, el mejor. Ahora mismo él tiene buen turno para defenderse. Aquí es la caballero, sin duda. Bueno. Sí. ¿Te la podrías llegar a guardar en caso de una orchis? Para limpiar mesa. Sí, para limpiar la orchis. Y si lo que quieres vínculo siempre puede ser espadachín goblin. Es súper vínculo. ¿No la ha pegado con el goblin? Bueno, da igual. Se va a curar, es verdad. Da igual. Yo es que para evitar que algún día me confunda, pego hasta con Dindon. Me da igual. Porque va a haber un día en el que me olvide de hacerlo diciendo, ah, si no se va a curar. Y no se cura. El rival tendrá un escudo, el rival tendrá un escudo, se te olvidará. Exacto. Y no se le salta. Eso es lo típico que te puede pasar en un arranque de que te estás enfrentando a un mazo de vampírico y llevas solo dos legendales en todo el mazo y tú piensas que lleva tres. Y dices, ah, se va a curar ahora. Y ves que no aparece en la mesa y dices, ostras, ¿qué ha pasado? A ver. Es otra batalla de inválidos esta. Así que debería jugar ahora mismo ese que fabrica los arcefactos. Haciendo soporíferas, ¿eh? Muy soporíferas. Mientras esté Dindon, no puede jugar la jugada buena. No puede jugar la marioneta porque si no, ¿cuándo va a comer ahora? ¿Sí, mañana? Bueno, pues sí, mañana va a comer ahora, sí. Sí. Eso está un poco limpio. ¿Ves cómo le molesta? Le molesta a mí. Uh, Dindon Evo, qué bueno. Una Dindon gorda. Eso es una alegría. Vale, pues traerías el goblin con el ancestral. El espadachín con el analítico. Y Fulcara. Bueno, puedes jugar una octrice y el analítico. Para pilar robo de cartas. Eso a mí me gusta, ¿eh? Incluso. Incluso puede meter otro goblin simplemente para... No, pero este también está bien. A ver, Kagemisu está bien metido también. Y ahora juegas otro goblin por el vínculo. Sí, no está mal. Yo lo jugaba, ¿eh? Aunque solo... Aunque no ganaba. Es otro aviso más. Es que llegar al vínculo antes creo que no es relevante. Tampoco sé cuánto lleva. O sea, lo mejor si lleva ocho da igual. Puede ir el... El menos uno, menos uno de la dorada puede ir al goblin. O sea... Todo el más da igual. Vale, se le ha quemado una carta. Y aquí hacías el turno espectacular. Ahí... Sí, ahora... Más Marenda. Exacto. Juegas a la bailarina. Evolucionas y juegas al 3-3 que sale de ella. Exacto. A no ser que quieras jugarlo de golpe letal. Que también estaría justificado. Supongo que sí, ¿no? De golpe letal está ok. A ver, metes el debuffo más rápido. Se lo da el 3-3. Ok. ¿Por qué? No lo entiendo, yo tampoco. No da igual. Da igual, pero... Sí, realmente da igual. ¿Deja que hay Mitsubishi vivo acá? No, no. No debería. A ver, yo lo dejaría vivo. Sobre todo cuando es un 1-1. Pues aquí... Octrice... Octrice Evo. Sí. Octrice robando una pappet. Sí, con lo menos robas algo. Es otro vínculo más. Es otro bicho más para vínculo. Y muy barato, además. Eso es bicho para Erika. Sí. Para Erika es muy buena, es verdad. Yo es que eso lo hice en el torneo. En lo de robarle una valeta para avanzar en el vínculo. Es que está muy bien, me voy a dar el daño por ti. Mira, Erika ya tiene vínculo 7 y utiliza el burcina gratis. Perfecto. No puede jugar el hechizo, por lo que no puede limpiar la mesa así de guay. Bueno. Supongo que está... Bueno, se come el tesoro y avanza un poquito en el mazo. Además, si el otro quiere cargar la orchis, se tiene que... Oh, y Dicromático. Perfecto. Perfecto. Además, que el Dicromático le viene con la veneta si quiere. Sí. Sí, es verdad. Nada, esto... Esto Dicromático ya está, 7 turnos. Y ya el turno siguiente es turno 7 y... Y para adelante. Uf, el Esparachín, que bueno. Tiene 2, además. Y recordemos que tiene doble Erika y tiene un Kagimecho muerto en el cementerio. Ya usa algo el peletal ese. Que ya tendría que robarlo. La pena es que le sale ahora el Kagimecho. Pues no sé si ha llegado el vínculo 10 entre... A ver, tenía vínculo 8 cuando jugó el Autrice. Ah, el 10 no ha llegado, claro, porque no ha salido la... Tendrá 9. 9. Él no se cuenta, ¿no? Él no se cuenta. Así que no evoluciona. Bueno, 9 o 8 puede traer menos 9, pero... No, tiene que tener 9. Porque 8 cuando juegas Autrice ya se convierte en 9. Claro, claro que no. Sí, tiene que tener 9. Vale, Lysena con chorro cientos bichos. Oh, encima le ha salido la dorada. Qué asco me da. Es lo mejor. Limpia todo. Una vareta. Y ya tiene recuperación de evoluciones. Porque es muy guay. Ya, pues está... Está en su salsa. Ah, lo bueno es que lo puedes estrellar, claro, con el Chromatic. Eso está guay. Es más de decir, lo que va a tener que hacer. ¿Tiene letal con Oblerica? Eh, con el Kaimetsu ahí... Así, no sé yo. Necesitaría tener vínculo 15 para pegarlo. Con la marioneta. Con la marioneta, quizá. Claro. No sale la bichita. Porque ¿cuánto pegaría? La primera pegaría de 4. Más 3, 7. Y la otra pega... Un momento, a ver, sería... Erika, Erika, amuleto, amuleto. No, espera. Erika, Erika. Marioneta, amuleto, amuleto. Es mucho daño, eh. Sí, pero no llega. No, no llega. Si el de tú no es seguro, sí. Si el de tú no lo puede hacerlo, sí que llega seguro. Porque ya sí tiene el vínculo 15. Primero que muera esa, perfecto. Ahora muere el Kaimetsu. Para turno 8, tenerlo preparadito. Y matas a la bailarina esta. No hay daño, ¿no? En teoría no. Ahora le entra el guardián. Cosa que es otra cosa muy buena. Y... Está muy cerca del vínculo 15 ahora mismo. Melin, ¿no? Sí. Es más, va a alcanzar el vínculo 15. Con la marioneta llega seguro. Al vínculo. Sí. Pues tiene OTK. Si el Joyd ese... Se lo puede quitar de encima. Eso te cae. Sí. Pero claro, se lo tiene que quitar. Y no es fácil. Mucho de vida tiene. Bueno, tendrá menos porque tiene que pegarlo. Claro, tampoco pegarle a la cara. Lo bueno es que la ruina blanca va a dejar caer un bicho. Y es inevitable. Sí, puede que congela ese bicho dado en vez de otro. Va a usar Lissena. Porque no se fía de lo que pueda pasar. Pues, por no fiarse, no va a tener ningún guardián que le proteja. Pues se va a morir. Bueno, ¿se puede curar este turno cuando tiene... Ah, el que tiene el negro. Pues entonces... ¿Por qué lo estás haciendo así? Estás generando bichos. Ha generado bichos porque le ha apetecido. Completamente, porque le ha apetecido. O sea, se ha liado. Él solo. Porque genera tantos bichos. Bueno, está muerto. Sí, sí. Tenía que haber estampado el que tenía tres ataques contra la reina blanca. Para matarla de un solo golpe. Entonces doble Erika y se acabó. No tiene ni que complicarse. Lo que no sé es si tenía que haber matado a los bichos antes primero porque llegaba a molestar a los guayos. Pero creo que... Mareneta. Estampas contra la 1-1. Estampas los otros dos contra Lissena. Sí, lo puede hacer, sí. Ahí está. Ya está. Yo es que lo hubiera matado antes por miedo. Llega de sobra, pero vamos. Por mucho. Por mucho llega. Y te acuerdas a tener un bicho y pasa. De sobra. Ahí Nightfore no sé por qué juego lo Lissena, la verdad. Entre eso es que activo dos veces a la reina blanca. Yo creo que ahí se estresó. Un poco es XD eso. A ver, son mazos que seguramente no lo tengan al nivel que ellos quisieran. Y muy buena la cámara, que es una fotografía. La granza ahí se manda. Con eso te van a hacer un meme después. Bueno, pues Melin ganó a Hisero, así que su destino está sellado desde el principio. También su rival. De hablar, decide. Yo le dije que tenía sueño, así que me voy a retirar que tengo mucho sueño. Pues duerme. Venga, hasta luego, Sai. Tiene que me quedé acá mirando al infinito y callado y diciendo... No me sé si te estás quedando dormido. Lo mejor es que duermas. Bueno, aquí tendrás alguno en el chat que estaría diciendo... Ah, pero sí está aportando. Estoy aportando mucho, de verdad. Nada, que descanses ahí. Buenas semanas que viene. Yo así. Bueno, en tres semanas. Si hay podcast esta semana. Estaría bien que habláramos de lo del podcast de cara a septiembre en adelante y esas cosas. Bueno, pues yo hablo del podcast que hacemos nosotros. Del que se hace, ¿no? Del que no estás invitado. Ya. Pero bueno. Muy bien, Sai. Venga, hasta luego. Madre mía, se va a perder la segunda semifinal y la gran final. Es que... Es lo que pasa por no dormir. Es que tenés sueño. Es lógico. Básicamente. No viene preparado, como yo. Estoy aquí sudando como un puerco, pero... Me he vivido un litro y medio de suero oral. Que viene estupendo para el verano, la verdad. Yo lo que he hecho es irme a dormir hoy. ¿Eh? Yo lo que he hecho es dormir mucho. Me he levantado súper tarde. Ah, y yo entre los dos vídeos que grabé de Gran Blue Fantasy... Y me puse a mirar cuatro cosillas. Las horas volaron. Yo es que con sueños no puedo... Sí que no... Soy una persona... Pues yo esta noche he dormido, creo que dos horas y media. Porque el calor fue tan brutal... Que estaba sudando con tanta fuerza... ¿Qué es eso de que te empieza a picar todo el cuerpo? Pues yo hoy ha sido una... Aquí he hecho una noche fresca, entre comillas. He podido dormir fresquito y todo. Sin ventilador. Increíble. O sea, aquí estamos ahora mismo a 28 grados y es noche cerrada. Aquí estamos a 30. Pues digo, me tuve que pegar una ducha a las 3 de la madrugada. Ni fresquito, no es tu fresquito. Ya, ya, sí. También la humedad que tengo yo aquí, no sé si la tú te verás. La humedad es una mierda. La humedad es una mierda. La sensación térmica sube en mil. Aquí voy a echar un vistazo a ver qué humedad hay. Aquí tenemos 31% de humedad. En mi casa habrá más porque tengo el aparato este echado. Trabajé a 40. Y hablando del calor que pasamos, ¿sabes? Aquí tenemos ahora mismo que es de noche un 54%. ¡Hostia! Y es verano, tío. Es brutal. Y además que es súper salada, que es el maldito mediterráneo. Dicen que más del 50 ya es jodida. Ya. El 50 es el límite, ¿sabes? A ver, sí. Me acuerdo de la humedad cuando fui a Japón. Que allí, en verano, ellos tienen temperaturas de cuarenta y tantos grados con 80% de humedad para arriba. Eso es invivible. Eso es muerte. Eso es muerte. Yo fui en septiembre, si no me equivoco, en el 2012. Ya han pasado diez añitos. Y era septiembre. O sea, empezaba en la época de lluvias. Que me pilló lluvias los últimos dos días del viaje. ¡Humedad! ¡Por doquier! O sea... Que respira agua. Y eso era septiembre. Septiembre, tío. No quiero saber lo que es julio. Julio y agosto tienen que ser muerte absoluta. O sea, las cigarras no salen ahí a gritar de... ¡Quiero tener pareja! No, no. Están de... ¡Me muero! Estoy muriendo. Pareja, no, no. Pareja, quiero sobrevivir. Ya pensaremos en pareja más adelante. Que por cierto, está curioso eso de... Te pasas el 90% de tu vida bajo tierra. Sales. Y te pones a chillar de... ¡Quiero tener pareja! ¡Y tener hijos! Y después te mueres. Lo conseguí. Una parada especie que encima te comen luego. Sí. Bueno, hay una que es terroríficamente mal diseñada. Bueno, está bien diseñada para lo que quieren. Que es de... Una vez evolucionas a esta etapa, solo tienes una cosa que hacer. Porque cuando pasan de la larva a una especie que es como una libérula, que dura muy poquito, no tienen sistema digestivo. ¿No tienen sistema digestivo? ¿Cómo? No pueden ingerir alimentos. No tienen boca. Entonces, ya de ahí no muere por eso, ¿no? Exacto. Es de... ¡Vuela rápido! Tienes el tiempo contado. Bueno, estoy en mi última etapa en la que me muero. Maravilloso. Maravilloso mecanismo de evolución. Pero bueno, vamos a ver a Silles contra Pain. A ver... Pain, que le han dejado a un negromante. Vamos a poder ver a un negromante a ver si le sale. Y le han quitado vampírico a Silles. Sí. Bueno, las manos iniciales están bien por parte de Silles, la verdad. Pain tiene que mejorar. Buah, está muy bien por Silles, la verdad. Tiene aquí al caballero perspicacia. Y recordemos que Pain es el de enterrar a la gente. Así que podría tirar ahora cosas por tirarlas. Funeral, ¿no? Funeral, funeral. A ver, podría tirar a Cernunos, pero yo no lo haría. Por el enfrentamiento que hay. ¿Puedo tirar el hechizo en el Raider? Bueno, ¿se ha muerto algo? No. No. No, entonces... Por eso, ¿podrías tirar Cernunos? Sería en el Raider, porque luego va a volver, ¿no? Claro, el siguiente turno tú tirarías la mano al Raider y te volverían los dos. No, no me desagrada, ¿eh? Es que no hacer nada contra un Imperial... A ver, puede hacerlo realmente, porque si ese doble funeral limpia un bicho gratis. Realmente puede. Así, el siguiente turno vas a hacer Cernunos y luego el hechizo 1. Te haces limpia y no haber sacado Cernunos, entre comillas, es lo mismo, ¿no? Mira, ahora lo está haciendo un poco despacio. A ver si roba un bicho, si no está un poco fastidiado. Lo va a usar para retirar el Krampus, supongo. ¿No? Vale. Ya está bien, porque ya saca el otro bicho del mazo. Sí. Y a ver dónde cae el tiro... Mata al 1-1. Hubiera sido mejor que quitar el escudo a Dindo. Yo creo que es similar, ¿no? Es que el otro ya había cumplido la función. Era mejor el escudo, porque podía matar a Dindo. Y piensa que tiene el turno de evolución antes, si yes. Sí, hubiera sido bastante mejor. Con cara la puede matar con la fantasmita. O directamente con... Puedes ir a la Susi. Uy, Cerberus. Cerberus y matártela. Cerberus y matártela. ¿Y limpiar con los fantasmas? El primero fantasma es para robar. Y luego ya va a sentir a Cerberus. Y puede tirar Krampus encima de ellos y todo eso, si quisiera. O fantasma en dos fantasmas. No, son muchas cartas. Tiene choca de nuevo. Cerberus no está mal, ¿eh? Cerberus no está mal. A ver, choca fantasma... Es que Krampus... Va a tener pocas oportunidades donde puede jugarlo más adelante. Ay, Dios mío. Ya perdió. Ya perdió. Fíjate lo que le acaba de tocar a Silles. Bueno, aquí... Si empieza a descontar esa cadena... Uf, lo que pasa es que lleva 6 de negromancia. Sí, los mosqueteros van a ser dolorosos, ¿eh? Sí, y mira la Dindon esta, además. Menuda bestia. Esto se le pone difícil. Estas tiran muchas evoluciones. Mira, puede tirar la comandante que tiene en la mano. ¿No? ¿Eso? Yo hubiera tirado la comandante para matar a esta sin quitar el escudo a Dindon. Bueno, es una mesa llena. Una mesa que da miedo, ¿eh? Sí, y no la puede limpiar ahora mismo. No. Sí, esto... Esto es duro. Madre mía, Dindon. Qué bicho más bestial que sacaron aquí para el juego. No puede llegar a 12 sombras. Tú sí que eso sería perfecto. Bueno, entonces ya sí que podrían matar el sacador. Y el sacador lo baja... No, no. Es que lo va a atracar. Sí. Va a atracar dos sillas. Y ya tiene dos esqueletos de estos en la mano. Por lo tanto, solo le puede generar uno. Bueno, aquí supongo que jugará para que salga Susi. Para hacer el perro. Así. A ver, ¿qué le mata aquí? Aquí tirarías el perro para el esqueleto. Sí. Y Kramp usa el perro. Sí. Para dejar un solo hueco está bien. Porque no te va a poder matar bichos muy potentes. No va a poder jugarte los mosqueteros. Si juegas este, ya cambia la cosa. Nada. Aquí te va a jugar los mosqueteros. Lo sabe todo Dios. Tiene que gastar las sombras también. En algo. Ah, y tiene dos mosqueteros. O encima. A ver, ¿qué mata eso? A uno pequeñito. Sí, a lo normal. Si el turno de mosqueteros aquí es potente. Incluso puede coger el mosqueteros de asalto. Es que aquí tiene que ir full agresivo. El mosqueteros de asalto es brutal. El que limpia y el de asalto, diría yo. O el que bufa y el de asalto. Esto es Aramis y el de asalto. Sí, sí. Y matas ahí al 3-1 porque te va a salir el guardián. Exactamente. O debería salir el guardián, creo yo. Va bien de vínculo, yo creo que sí. No sé si se queda 9 a 10. 7 tiene, no sé si es 8. Si tiene 8, si llega, evidentemente. Yo creo que sí que puede. Va a jugar el de cura. Ok. Tampoco está mal. Si no lo limpia, suele ser. Ah, vale. Creo que ya sé por qué. Sale el guardia. Está a las 9, tío. Está a las 9 seguro. Y así limpias toda la mesa. Limpias toda la mesa y haces bastante daño, la verdad. Haces 8 de daño. Haces la evo, lo juegas y luego ya limpias. Y 8 de daño no es poca cosa. No, no, no está mal. Además que está obligado a hacerlo. Problema, ya no tiene evoluciones. Bueno, tiene los costes 7 esos, que pican 5 en área y en la cara, que no está mal. Ya, ya. Y queda con guardia. Contra el imperial es un buen bicho. Sí, es que además lo tiene que jugar ahora, sí o sí. Otro mosquetero. Otro mosquetero, otra cura. Y aún encima no puede matarlo. No puede matarlo al guardia. Y el otro también se queda 6 porque sale el guardia. Sí. Ah, ya está, ya está. Ya no puede hacer nada. El mosquetero, ¿eh? Haciendo sus cosas. Los mosqueteros es demasiado... No puede hacer nada. Y se murió. Porque le mata a 2. En cuanto a 2 es que sí, queda en vivo. Bueno, cuando muere hace daño, es verdad. Hace trae daño. El 5-7. Así que... Sí, pero no va a morir ahora. Lo va a quitar, ¿no? Es que claro, es que esa jugada es mala. Susie un poquito mejor, quizás. Susie Cerberus. Susie Fantasma. Sigue estando ahora Miss Vivo. Está muerto, está muerto. Con Aramis Vivo ya has perdido. No me gusta la versión de Pain. Es que es funeral. A mí es que el de funeral no me convence. Teniendo lo que hay de... Que no es funeral. Es algo peor. También tiene menos dificultad. Otro mosquetero, ¿en serio? Han tocado a los 3 seguidos. ¿Tiene letal el otro? A ver, tiene alcaimecho evolucionado. Evolucionable. Subunido de... No sé de cuánto pega. Buah, mira, 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 mira. Mira lo que viene ahí. Tiene este... Evolucion ahí. Para pegar más fuerte. Juega al Kaibitsu. Y lo protege a toda la mesa con el hechizo. Que no sé si incluso el letal no será. Si no es letal, está muy cerca. Y si no es letal, da igual. Y si no es letal, da igual. Y si no es letal, tiene los... Mira, sí es letal. ¿Pega de dos? Sí. Si no, el siguiente turno era turno de coste 8. Y podía jugar por aumento de los mosqueteros. Si no, el letal da igual. Eso no lo limita. A mí es que me parece complicarse lo que ya es complicado. El mazo de Burial. Es que no es tan... El finisher no es tan fuerte. No está tan... Es que no me parece que compense tanto el tema de mocarter el esqueleto. Desde el mazo para hacer tres puntos de daño. Es peor el mazo. Está, es peor. A ver, tienes más cosas que hacer. Es tan fácil como decir que son peores cuarenta. A ver, haces más cosas durante la partida. Por lo tanto, tienes más momentos en los que puedes actuar. No es como el mazo de negromante normal en el que... El otro tiene un solo plan, sí. Exacto. Tienes un único plan y si te ponen dos guardianes y no tienes dos caballeros, no puedes matarlo. Sí. Este sí, este puede hacer cositas mientras tanto. Pero no sé yo si sale rentable, la verdad, esto. Su finisher no es tan fácil ni tan bueno. No. Y vuelve a intentarlo con negromante. Es diferente. A ver, contra runico puede que tenga más posibilidades. Contra preal, claramente no. O sea, si te ganan por un agro tan salvaje... Cerver... Mucha gente que juega Burial, además, han dicho que Cerverus no la suelen llevar porque... Porque es lenta, ¿no? Haces funeral pero no robas. Genera cartas que tampoco son tan buenas. Ya. Entonces, es un Burial que no te ayuda a profundizar. Cerverus sería buena si el mazo tuviese las war, pero el que no tiene las war apenas. Entonces, lo bueno de Cerverus es que gana asalto y todo eso no lo gana. Cerverus con asalto sí está muy bien. A ver, Cerverus si se vuelve a jugar al Real de Última Voluntad, sí. Sí, porque son cartas con asalto. Pega un total de 6. Sí, básicamente. Como una flame and glass. Está guay. Como una flame and glass, pero además con varios cuerpos y que Mimi y Coco hacen cosas al morir. Cerverus es lo más... Bueno, lo dice Kaffo. Si lo dice Kaffo, que tope con un funeral, me callo. A ver, en funeral, es que el problema es eso que estamos diciendo. De que por muy bueno que seas, es inferior la capacidad de decir... En un turno que no me controles, gano la partida. Hay muchos más factores a lo largo de la partida que tienes que cumplir. Los magos de sacador. Sí, los magos de sacador es Nigromant. No hay sacador. Mi carta más fuerte. Si no estuviera sacador, estaría Nigromant. Lo veo clarísimo. Claro, aquí tiene que matar ahí a Cerverus. A Cerverus no a... Ay, ¿cómo se llamaba? No me saldrá. Bueno, me está generando bastantes retos de tierra. Aquí Jazz lo está haciendo muy bien. Y luego, como el otro llenó un poco de mesa, pues le billé y limpió todo. Lo bueno es que el daño que le vaya a hacer ahora mismo se lo va a curar. Tiene la error bebida en la mano y es mandatoria prácticamente jugarla. Esto pinta muy bien para Jazz, ¿eh? Yo no quiero decir nada de Pain con su Burial, pero le están partiendo la cara. Se hizo muy bien el resultado ayer, pero quizás se lo banearon mucho simplemente, ¿sabes? A ver, verían lo de... Oh, es Nigromant, hay que banearlo. Claro, lo banearon mucho y tampoco por eso fue... Vale, ahí muere Mimi. Ya, esto es bastante daño, ¿eh? Y sobre todo profundizar en el mazo, que le hace falta. Ahora puede evolucionar ahí a hacer nunos para jugar a Luna. O puede jugar directamente a Gopo. O si quiere partir la cara, también. No sé. ¿Qué es mejor? No tiene el Raider en la mano. No, pero tener ahí una Susi, gratis. Prefiere más dos al daño. No le va mal, ¿eh? Está nueve, ¿eh? Ah, sí, le está lleno muy, muy rápido. La otra tonta pega Sai con la Evo. Aquí es que está forzado a curarse. Se confía... No, pero es que no puede dejar hacernos dos vivas. A ver, tiene que jugar Levi, curarte con la otra y a los malos limpia con el Crimson. No, se le da igual a curarte. Tiene que jugar Levi, sí, sí. Con Levi limpia. No le da miedo estar a nueve. También lo entiendo. A ver, nueve es una cantidad que dices, vale, no estoy tan en peligro. Se siente seguro a nueve. Bueno, vamos a ver. Ahí tira la bola de fuego. Y el siguiente turno se puede curar, eso sí. Sí, el otro deja mesa. Aquí puedo hacer... Seguramente la deja. Puedo hacer Coco y Mimi. No, mira. Vale, tiene otra de hacer dunos, pero no tiene... El daño, que esos son tres más, ¿eh? Sí, tiene cinco de daño con los fantasmas, seis, siete. Puede no dejar mesa. Puede tener siete de daño en este turno. Yo lo veo, ¿eh? Y luego intenta ganar con Anisage. A ver, tienes todos los putos evoluciones del mundo mundial, así que te lo podrías permitir. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Un Ebon fantástico. Y el siguiente turno, pues ganas con la legendaria Ires ahí. Sí. Vale, no quiere hacer todo el daño en este turno. No sé por qué no lo harías, pero a lo mejor... No, yo lo tiro, ¿no? A lo mejor... Porque pierda la sombra en la otra jugada. A lo mejor quiere baitear el hecho de... No, no te podía bajar la vida a dos este turno. Es letal con el fantasma sin Ebon también. Y Anisage necesita sombras. Aunque las tendría todas, porque eso se pondría en nueve. Nueve, diez, sí que llegarías después a hacer las dos cosas, vamos. Sí, a ver, ahora se va a romper el amuleto este, que te da otra sombra. Mira, no hay combatientes para el puño. Nueve, el hechizo son diez, se caca con cuatro. No se puede curar porque no hay un bicho delante. ¡Oh! Se cura. O si se puede curar. Eso es lo que le decía falta. ¿Se cura pero gana guardia? ¿O aún es muy pronto? No. No, a ver. No, solo se cura. Guardia no. Pues... Está un poquito a la vez. Ya me loco. Sí, yo creo que era mejor día el hechizo. Es que fíjate, ni siquiera tiene... A la otra legendaria, la de coste uno, ni siquiera está con el marco amarillo. O sea, no tiene siete rotos ni de coña. ¿Y aquí qué juegas? ¿El levy para pillar el daño e intentar...? Eh, vas a robar si te va a quemar una carta. Qué duro. Bueno, creo que... Creo que te fastidia y... Bueno, la pedrada no es la carta más importante. Vamos a ver cuál la quema luego a otra. Y no se sobrevive. Perrete... Oh, Krampus es muy, muy bueno. Krampus es muy, muy bueno. Aquí. Hechizo de coste uno. Chocamos contra uno. Dije evoluciona. Y ya está. El tema de fantasmita. Fantasmita y Krampus. Bueno, Krampus primero, para que el fantasma evolucione y ya está. Lo mismo. Solo que con la animación más larga. Sí. Es lo mismo, ¿no? Porque es uno más uno. Sí. La he hecho BM. Hombre, esto es BM, ¿no? Eso es la misma carta. Bueno, pues... ¿Se ha ganado con su negamante? Sí, al menos aquí hay un poquito de duelo en esta semifinal. Parecía que iba a ser full de sillas y... Parece que no. No, para nada. Muy bueno. Además, esta partida ha estado interesante. Y que haya llegado con este Burial, cambia un poquito, ¿no? Estamos acostumbrados a lo que hace ya tantos torneos. Por lo menos un poco diferente. Sí, a ver, es algo que puede interaccionar más en el midgame. Al fin y al cabo. Sí, sí. No es... Busca mi combo, te mato. Esa mano es horripilante. Quítatela. Kaka, Pain, quita. Ahí está. Pain se queda con el coste 1 y ya está porque vale 1. Sí, básicamente. Es más, tiene una mano bastante decente porque tiene a la tía que mata. Burial fue top 1 ranking en la tabla de... A ver, Burial malo no es. A ver, que no es malo. No estamos diciendo que sea malo. Estamos diciendo que es posible que haya cosas mejores. Y, por ejemplo, tenemos mejores resultados si se juega bien el mazo normal. En los torneos por la mano JCG y todo eso, el Burial se ve poquito y el otro se ve mucho. Los que ganan, sobre todo. Madre mía, qué turnazo le está quedando ahí a Silles. Sí. Ahora queda bastante bien. Vale, bien, la matas. Está avanzando bastante bien, Pain, en la partida. Ya tiene clonada una legendaria. Vale, esto es... Sin duda vas a generar más. Otra pederada. Y con más de tres cargas, eso hace que tus pederadas puedan matar a la legendaria. Totalmente. Mira, yo por ejemplo, Nipper, para la gente que quiere jugar necromanta en ladder, es mucho mejor que juegue en Burial. No se van a quebrar la cabeza tanto. Es muy parecido y yo lo veo mucho más fácil. A ver, parece más fácil. Eso no lo voy a negar. Sí, es más fácil, es más fácil. Y muy bien hecho eso de guardarse el regalo de Vania, porque tiene una maize en la mano. Muy bueno, sí, 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 sí. A ver qué hace ahora. Madre mía. Esto es Levi, ¿no? Estos son pedradas... Pedradas tres pedradas, o sea, esta mesa... No, es verdad, realmente... Entonces juega... Entonces ni juega el Levi. No juega el Levi este turno, claro. Ahí está. Roba. Otro más de robo. Ocho lleva. Sí, pero ¿cuántos ha roto? Solo ha roto dos. Ahora lo rompe todo, de golpe. Porque va a matar el golem, más Levi, que eso ya rompe cinco, ¿sabes? El Chisevania, como te he dicho, es muy importante para poder... Es que es la salida que tienes de escapatoria siempre para hacer esto de la maize. Y lo deja reventado de vida, pey. Sí. Madre mía, está... Está a seis de vida. Sí, sí, pues si no, tú no son dos menos. Y no tiene para curarse. Pues aquí es... Primero va a robar. Levi, MacGolem y Razard. ¿A que si... No le ha tocado la que cura. Pues Levi, MacGolem. Sí, está obligado. Y si no te mato, pues perdí. Y como le tengo que ir a un curriter bajo la luna, está perdido. Cualquier cosa. Eso, el murciélago, cualquier cosa. No, el murciélago no, tendrías que poder jugarlo. Puede que te toque una carta que no te lo permita jugar. Sí, es verdad. Pues no ha tirado el golem. Bueno, pues puede tirar seis de turno, realmente. A ver, seis de vida. Ah, es que le entra. Es importante, pues si entra una mala. Bueno, me ha tocado Vania. Vania no está mal. Son tres de daño por la Evo. Vania es bueno, realmente. ¿Vale? No está mal. Y le deja otra mesa fuerte también. Esto pinta bien para Pain. Pinta bien para Pain. Está escorpión. Vania, Evo. Y chocas a Vania contra un murciélago. Y ya está. Exactamente. Taliesis de vida. No tiene que traer miedo a Pain. Bueno, entre comillas, ¿eh? Que el mazo de Rito te pueda hacer ese daño en tu... No sé, ¿eh? No es broma. Sí, pero estando a tres es muy, muy difícil. Sí, tiene que matarlo. Con doble golem son doce. Sí que no. El tema es que no ha roto suficientes. Si no, pues podríamos pensar en que ahora juegue a la 2-2 y se robara dos copias de la legendaria que te cura. Mucho golem, pero... Se queda uno, ¿eh? Doce más tres del Evo, quince. Yo creo que ha contado incluso eso. Por uno, por uno, la verdad. Por uno, por uno. Aquí tiene que robar primero. A ver si le toca por algún casual la legendaria que te cura. Bueno, va a hacer golem. Bueno, el golem limpia más o menos. Ya, pero estás alma de vida. No, estás muerto. Sí, tienes que limpiar toda la mesa para sobrevivir, ¿no? Estás muerto. Yo es que no hubiera empezado así. Así limpia todo. Bueno, sí, así limpia todo. Se queda uno. Sí, pero también estás dejando un bicho en la mesa. No, te lo matas todo. No, claro, no puedes matarte. Estás muerto. A ver, tiene que ser un desgraciado, Payne, para no matar. Tiene que ser muy desgraciado para que no le toque un punto de daño. En todo el mazo que tiene. Sí, sí, muy desgraciado. Bueno, venga ya. Vale, pues ya está. Y tenía un contrato por si acaso. Que es lo normal, ¿sabes? Si no te entra el daño, te entra el robo. Yo me hubiera arriesgado a tirar la de la escoba. A ver si me toca la legendaria que me cura. Sí. Porque con lo que se estaba rompiendo, porque la de la escoba rompe dos, tendría el tema de que crece y mata a un bicho. Sí, es que dejarlo uno no sirve para ganar. Ahí necesitas curarte. Contra el mazo de vampírico le ganas curándote, al fin y al cabo. Si te curas y pones guardianes que tengan más de 5 de culo, le has ganado. Encima, si le bajas tanto la vida, la tienes la venganza activa y Bania también te mata. Bueno, le matan a todos. Es más eso. Imagínate que le tocó una Bania y tiene evolución, más el hechizo que te pone dos murciélagos, más el regalo de Bania. Pues ya está. Tú tienes que intentar pegarle un semioteca. O sea, de 11 a 0. Exacto. Exacto, exacto. Que ese mazo puede. Pero nada, la ha atracado. Y ya está. Así ha atracado. Aún así, ya te digo, la toma de decisiones no me gustó, la última. Porque sabes que así vas a perder. Sí. Porque de todas las cartas que tiene ese mazo de vampírico, ¿cuántas cartas no hacen daño a la cara? Es que no tiene sentido. Te dejo a uno. Vale. Se va a robar dos cartas. Vale, me dejo a uno. Bueno, pues vamos a acabar un... Entonces lleva esto. Una cinco horitas va a durar, nada menos. Sí. Pues mira, aprovechemos ahora el otro sorteo o lo hacemos después de la final. Sí, sí, hazlo ahora, hazlo ahora. Al cortecito. Vale, vamos a ver quiénes están por aquí. Estar atentos. Que va a haber ahora el sorteo del último sobre que voy a sortear hoy. Voy a copiar los nombres. ¿Han cambiado algunos nombres del último sorteo? Supongo que alguno habrá entrado nuevo. Posiblemente. Sí, hay alguno más por ahí. ¿Son a PlayStation? Vale, ¿dónde estaba la captura de esto? Ahí está. Vale. Voy a pegar los nombres nuevos. Vale. Un premio, sortear y... A ver a quién le toca. ¡Acafo! ¡Acafo! Se lo vas a restregar a Sai, ¿verdad? Espero que sí. Es tu deber. Vale. Es esta ventana, ¿no? No, esta no es. ¿Cuál es? Esta. Ahí está. Ahí veo yo una ventana. Es la de la calle. La de la calle, sí, exactamente. A ver, Cafo, habla que acabo de abrir ahora el chat del ordenador y si no hablas por aquí no te puedo mandar. Si no, tengo que andarte buscando por aquí arriba. Vale. Vale. Ahora, banear. Vale. Segundo sobre. Aquí está. Copiar. Ahí lo tienes. Que lo disfrutes y que te toquen tres skins. Verdad, tus sobres están cargados, gente. Están cargados de... De amor. Y de amor. Bueno, los sobres han tocado a gente que está normalmente viendo los directos. Esto es bastante bueno, la verdad. Eso es lo suyo. Con el VOD lo bueno es que para que la gente entre en el sorteo tiene que escribir. Entonces, te quitan los VOD en medio. Sí, y también directamente no tienes que andar repitiendo el sorteo porque directamente ellos han entrado. Exactamente, ellos entran y tú ya vas repartiendo. El típico que está ahí, que se ha quedado dormido en la segunda ronda. Que se ha ido dando visualizaciones, pero no es lo que estás pensando. Mira, ¿has visto esto que han puesto en los canales de Twitch de envía tu opinión a Nipper? No. Puedo ponerte cosas positivas. Y también negativas, que es lo que harían si fueran ahí. No, no, no. No positivas, positivas solo. Habilidad, dedicación, humor, capacidad de respuesta y empatía. Y eso es otro mando de ti. Pues mira, no estoy de acuerdo con eso. Debería haber... Si tú tienes capacidad de aportar feedback, tiene que ser feedback. No halagos. Es que si ponen capacidad negativa a la gente, lo usa para trolear Nipper. Me da igual, me da igual. Es como lo de quitar los dislikes en YouTube porque a alguno le puede estresar. Es feedback. O sea, te están aportando una información. Después la puedes analizar de si es cierta o no. Es que la gente es muy cabrona. Si entonces no lo usa para usar feedback, lo usa para... Pero si al algoritmo le sigue afectando lo mismo que antes, que tengas dislikes... No, pero esto no creo que le llegue el algoritmo. No, aquí es que directamente no hay algoritmo. Aquí los que aparecen en la front page de Twitch son los que son. Y el resto es por número de espectadores. No, pero esto no sé yo cuánto lleva. Mira, Nipper, te voy a poner una... Te pongo... Dedicación, tío. Ah, puedes poner varias. Te pongo dedicación. ¿Puedo ponerte humor o empatía, tío? Bueno, ¿empatía yo? ¿El Asperger puro? Difícil. Mira, te voy a poner dedicación y capacidad de respuesta. Y sale un corazoncito. Oh. Es que te lo dicen a ti, tío. Por eso solo ponen cosas positivas. Para que te lleguen mensajes bonitos. Que solo piensas en cosas estadísticas. Esto es para darle que te das cariño a la gente. Madre mía, ¿qué nombre más largo llevas, Israel? Te voy a llamar Israel porque si no me muero. Nada más que lo primero cortito. A Israel y ya lo damando. Hay algunos nicks así que tienen un nombre gigante. Luis, no sé qué, no sé cuánto digo. Luis, ya está. Triple Siete. Pero tu Triple Siete, ¿por qué existe? ¿Qué significado hay detrás de tu Triple Siete? Porque el mío tiene un significado. El porque me lo puse tres setes. Son tres barrancos por los que te quieras tirar. A ver, lo más común que hace la gente por el tema del Triple Siete es por lo típico en los casinos. El Siete es un número de la suerte de muchísima gente. Y en el casino que te toquen tres setes es directamente hacerte millonario. Entonces, es muy frecuente esa que sea una razón por tener suerte. Pero hay otros que es por fan de otro que lleva el Siete. Y después hay gente que si se hace una cosa rebuscada, le sale eso. Y después coincide que hay mucha gente que tiene los tres setes. Y tú dices, ¡mierda! Israel le ha puesto para que se vea enigma el largo. Y el número ese le quedaba bien. Usen los máximos caracteres. Pero eso es en la contraseña, no en el nombre. La contraseña tiene tres. Al revés. Lo de tener muchos caracteres es en la contraseña, no en el nombre. Aquí hay puro fanboy de Vegetta. Exactamente. Puro fanboy de Vegetta. No sé dónde aparece lo que te has dicho de Dile Algonipo. Estoy aquí en lo de gestor de stream. Estoy en el stream normal. Me sale a mí. Me sale a mí. Viendo el stream. Cosa bárbara. Es para que la gente que te ve te pueda mandar amor. Ah, muy bien. No es para otra cosa, ¿eh? De vez en cuando supongo que te llegará el amor de tus seguidores. Lo que sí que no le permiten es que muestre el amor de clerical a Meli. Solo hemos visto un clerical y le pasaron por encima. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan disfrutar de mi clase preferida en un SUV en el que no esperaba siquiera que se jugara esa clase? Le tienen miedo, ¿eh? Le tienen miedo. Ah, hemos visto una partida de guardias. Lo que sí tienen miedo es al mazo de Buri, al de Pain. Al de tirar cosas de cementerio. Siendo nigromante. Curioso. A ver, que sigue siendo nigromante y sigue teniendo... Hacernos uno a Susi. A ver, vampírico es lo que es. Te puede salir bien como te puede salir mal. Así que banearlo es tirar un van. Le puede salir mal a él directamente. Puede perder el sol o sin robar. Yo, ahí entre esas opciones, pues sí. Banearía nigromante. Porque nigromante, aunque sea un mazo raro de nigromante, sigue siendo la clase más estable de todo el juego. Lleva siendo demasiado tiempo. Realmente, ¿cuántas cartas lleva del otro mazo? ¿30? ¿Casi? No, no. No, porque tiene los tres esqueletos. No lleva al que se anda clonando a sí mismo, al Omen, de silencio. No lleva al Omen. No lleva a Flea en glas. ¿Qué más no lleva? No lleva a Ginelice. Buah, eso también, ¿no? Hostia, Ginelice es muy importante. No lleva a Ginelice. Y algo más. Algo más se me olvidará por ahí. Hostia, pues estará más o menos en lo que has dicho tú, 30. Puede ser, ¿eh? Puede ser 31, claro. ¿Cuál más sería? Ah, no. También está la legendaria que muere y resucita. Y gana santo. No, pero eso sí es sustitución una de la otra. ¿Qué es la Ginelice no lleva? Todas son 12 cartas diferentes. Madre mía, que mano tiene Pain. Uf. Bueno, uno te queda, ¿no? Sí, y yo me hubiera quedado también la piedra. O sea, estás contra marionetas. Sí, te la podría haber quedado. Pero supongo que quiero otras cartas mejores. La piedra no es como la carta de mí que... Meh. Mira, la ha venido la piedra de vuelta, así que... El golem de mano inicial es muy bueno porque lo vas a tener cargado. Sí, y además muy, muy pronto, además. Muy pronto. Aquí incluso puede esperarse al turno 4 para matar al metatón del tirón. En lugar de tirar una piedra random, así porque sí. Aquí puedes meter la costa 2. Yo aquí no jugaría nada. Va segundo. Tienes el turno de evolución tú primero. Sí, a ver. Sí, realmente no tienes que jugar nada. Sí, la costa 2 con la evolución es muy buena porque te va a dar... Sí, aquí leads porque es el que más aporta ahora mismo a la mesa. Aquí el hechizo ese no hay duda. Exacto. Eso sí, turno facilito. Ahora lo que le vendría bien es la que come. Porque tienes dos veces a la de robo de vida. Mira, Nipar, ya empieza a descontarse. Es que ese golem... Es que estoy viendo ya la partida. Meilin va a jugar la Orchie y el otro con el golem. O el golem le va a matar al Joy. La Orchie y el Joy y le va a matar. El mismo turno. Esa es la partida, ya lo estoy viendo. Quizás me estoy aventurando, pero... Lo que sí que va a salir es muy rápido. Sí, sí, pase lo que pase va a pasar rápido. Mira, mira, mira. Uf, uf. El robo de vida es que está muy bien. Mira la pedrada, además. Que hay dos metatrones en la mesa. Aquí... Supongo que metas pedrada y el siguiente turno, si te sigues llenando mucha mesa, metas el Levi. Sí, porque el Levi es mejor... Oh, mira. Juega dos porque esta también pone otro amuleto. Siete tiene en la mesa. Y le obliga a limpiarla porque curan. No va a dejarla arriba. Eso está bien. Tío, pues... Es que lo que digo... El turno de respuesta a Orchie va a ser letal. Puede que le haga letal antes, ¿eh? Que tiene todo. Que tiene el golem de ácido. Tiene Levi. Tiene la... Y que el ultra mega golem este... Va a salir gratis. Va a salir gratis, el cabrón. Sí, sí, sí. Tiene que limpiar cosas. A ver, las colas marionetas van limpiando. Sí. No tiene problema. Aquí se come una marioneta de esas. Se cura. La pesta a tope. Es que tiene dos Orchies aún encima. Es que... Tiene dos Orchies. Es que con las marionetas limpia todo, tío. No ha tenido papel. Los papel le sobran. Le está pegando de cinco en todo el cielo de la boca. Le quedan cuatro papel, ¿sabes? ¿Los papel? No necesito. Y siguiente turno tiene ya una Orchies cargada. Sí o sí. Sí. A ver si pasa lo que yo creo que va a pasar. La partida va a ser muy frenética. Muy, muy frenética. A ver, la pedrada claramente va a ir a la boca de Lich. Eso lo sabemos todos. Pedrada Levi Evo. Para hacer todavía más daño. Bueno, o pedrada un golem que acaba de entrar. ¿Puede ser pedrada ácido? Es que la acaban... Sí, sí. Ya tiene dos golem. Creo que gana... Y así va rompiendo también para la legendaria. Creo que gana Payne al 6. Debería ganar Payne al 6. Sí. Es que el golem ese ha sido tan bueno. Ahí, Pedrolo. No gasta piedra. No sé yo por qué no ha gastado piedra, la verdad. Quizás quiere tener el... Quiere la bola de fuego. Ah, claro. Quiere la bola de fuego por si lo juega un Lich. Y se cura un poco. Es más... Si juega Orsi está muerto. Fuera de broma. Si juega Orsi se murió. Bueno, le congela a dos bichos. Son dos huecos menos. Aunque sea da igual, ¿no? Sí. Da igual. Da igual. No necesita huecos. Solo necesita un hueco para el golem. Y la 1-1 se puede hacer. Bueno, le quitaría ser león. Eso sí. Pero va a chocar esta veneta. No debería. Debería dejar a los dos bichos vivos. Es que él no sabe que tiene el golem desde el principio de la partida. Eso es verdad. Debería hacer eso. A ver, a lo mejor le quita el Levi para que no evolucione. Si traía, pierde. Y si no traía, al dejar la maneta viva, pierde también. Si siempre pierde. Ahora sí que sí. Porque el golem, recordad, es que al morir tres cosas, también hace daño la cara. Pega tres. Sí. Sí. Pues no parece que vaya a limpiar ese Levi. No, si le dice, estoy siempre enfiando. No, no va a limpiar al Levi. Madre, lo que viene ahí. A ver, que puede matar dos bichos. Porque tiene también a la que le cura. El golem te lo puede extregar incluso, si quieres. Y que tiene la que le cura, matando a un bicho. Menudo turno. ¿Letal tiene? No. ¿Con dos huecos de mesa? A ver, tiene. Tres, cuatro, cinco... No, no puede. No puede. No está activa de mal la 1-1. A ver, puede hacer. No sé por qué haces eso, porque matas a un bicho. No hay sacado de daño, no hay sacado de daño. Lo mismo en la víctula, tal, eh. Pero no tiene huecos para hacer tres cosas. A ver, con esto matas a uno y con la otra matas a otro. Y te curas. Que es muy importante eso de curarte. Ahora mismo. ¡No! Espérate que lo mismo llega, eh. Sí que llega. ¿Con qué? Con el Crimson. ¡Ah! Vale, vale. Es decir, espérate que lo mismo se tiene de la tal. Vale, vale. Me olvidé por completo de la bola de fuego, tío. Claro, así rompes todos los ritos. Claro, ha roto y ha ganado el hueco. ¡Qué bueno! Ha ganado ese hueco. Bueno, pues era bastante más de pensar que lo mío. Yo estaba pensando más en intentar sobrevivir el turno. Y por eso, niño, no estoy en el top 8. Pain juega muy bien. A ver, Pain lleva jugando muy bien mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, me acuerdo de cuando fue la primera vez que participó, que creo que es griego, y llegó al top 8. Y creo que cayó en semifinales o alguna cosa así. Vale. A un nombre de los que a mí me suena de hace más tiempo. Sí. Lleva muchos años ya. Sí. Sí, me acuerdo que salió con otro griego también. que los dos, la primera vez que participaron, llegaron al top 8. Vale. Se quita la garra. Vale. Le veo sentido, porque las otras descartan. Está intentando buscar un high role, saca la legendera muy, muy rápido. Si puede. Lo bueno es que como juega ahora a Dindon, le responde muy bien. Se la mata directamente. Pero, ¿qué haces? No juega a Aruma, hace marear. No, no, tiene que jugar a Dindon. Tú no puedes jugar pensando en que va a tener la única carta que te lo puede matar. Está bien, por lo menos te lleva una carta. Aquí te quedas a la 1-1. Sí. ¿El contrato? Guau. Sí, porque el contrato realmente te da 2 cartas. Y te escapa 2 cartas. Pero, exactamente, no te pone mano negativa. Es decir, te da lo que te quita. Y con esas 2, que son 2 costes 1, sí que puede llegar a quitarse la mano entera. Es realista. A ver, es para filtrar. Ahora te quitas todo, y si te entra algo de 2 o 1, lo juegas y ya. A ver, como te toca una Maze, te quedas llorando. Sí, llora, pero bien. Bueno, la legendaria. Bueno, pues perfecto. Vale, un corretear bajo la luna. Estupendo. Pues eso sí es bueno. Ah, turno 4, legendaria. Ah. Encima, siendo segundo con Evo, es muy bueno. Guau, pues tiene una mesa muy grande delante de él, ¿eh? Sí. Porque ahora le va a poner otros 2 artefactos delante. Y esto... Es mucha presión. Sí. Ahora piensa que hay 11 de daño en mesa, más punto de evolución. Bueno, le ha tocado otra legendaria. Es que ahora está mal, es daño directo. Y doble cura. Bueno, también para jugar partículas. Bueno, esto es un poquito mejor. Esto es un poquito mejor, sí. Y ese te cura 1. Y descartar de legendaria no es malo. Todo se ha dicho. Le han tocado 2 corretear bajo la luna. Está a 5, tío. No, a 6. A 6. Que le puede entrar la tal. Al siguiente turno. A ver, está a 4 a no ser que se cure. Sí. A ver, Confudo hace 2 ticks de daño. No es suficiente. No. Tiene que estampar el analítico para poder jugar el apuleto. Y tiene que tener cuidado de no ser para la venganza, porque lo deje un majo. No, no. Puede sortear lo de la venganza este turno. Además piensa que se va a cubrir de 2. Sí, con que lo deje a... Con que lo deje a 9. No, a 9. Sí. No, pero aquí yo lo que haría sería eso. Analítico ahí. A ver qué me toca. Oh, leech. Leech es curación. Leech es curación. Y es muy importante además. Dos puntos puede ser la diferencia entre morir. Yo iría por ahí. Sí. Esto es leech. A ver, puede ser leech o amuleto. Una de dos. Pero yo creo que leech es mejor. Los dos curan 2. Pero yo creo que leech deja un bicho. Ahí está. Estampas uno. Y juegas el otro desde la mano. Y pegas con toda la cara. Que no sé si te va a dar tiempo. No sé. Vamos a dar tiempo. Un poco botada. Vale, le doy tiempo. Está a 14 de vida. Ahora le toca un corretero bajo la luna. Que es el tercero que le quedaría. Y ya ganó. O doble garra afilada, ¿no? Bueno, contrato. Contrato puede darle cosas. Garra afilada. Y casi. Ah, está casi, ¿eh? Bueno, la garra afilada esa. A ver, ha jugado contrato. O sea, se va a descartar. La garra afilada a la cara esa. Como que sí, ¿no? Oh, qué pena. Un punto de daño, tío. Qué pena el murciélago que le ha tocado ahora. ¿Te quedas la garra afilada? No, es que tienes que hacer ego. Da igual, si no mueres. Sí, tienes que hacer ego. Pero tiras la garra afilada, ¿no? Sí. Garra afilada y matas al Leeds y al 3-1. Sí, y el amuleto mata otra cosa encima. Pues tiene otro turno para... Y Diego lo de matar al 3-1, porque no te puedes arriesgar a que vaya el tic al 1-1 y te comas 5. Aquí lo malo de Orchis es que no te cura. Ya. Muy bonita Orchis. Pegas mucho, pero... Y aún encima mata al analítico. ¿Eso le cura? Sí. Creo ya. Sí, ya brilla. ¿Haces turno de doble cura? ¿Eso y el hechizo? Sí, tiene que hacerlo. Piensa que además le van a caer 2 de daño ahora mismo desde el mazo. Y deja un guardia, que es importante. Le queda un punto de evolución, por lo que el guardia se lo podría fumar. Sí, eso es lo malo. Pero te curas 4 en todas. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Wow. Tiene que hacerlo y además tiene que estampar contra... Porque le va a quedar un bicho vivo. Eso también es un problema. Sí, eso es verdad. Bueno, puedes comer con Orchis y limpiar el 1-2. Porque el 3-3-S te va a dar una valencia. Ah, es cierto. Cierto. Tiene que jugar el 1-1 entonces, evolucionarlo, chocarlo contra la 5-2 mismo y darle de comer a Orchis. Eso es lo mejor. Yo es lo que veo mejor. Sí, es que... Más 4 de curación... Hoy se le acaba el tiempo. Orchis no me gusta. Orchis es jugar de la que te maten. Sí. Con una garra afilada. Con cualquier cosa. Ah, tiene un guardia. Vale. Vania sirve también. Ya sirve demasiada cosa. Vania, Maid... Mil movidas. Un goblin no sirve. A ver que entra. Ya está. Eso sirve. Y eso sirve. Pues, Melin, te la has jugado de una forma un poquito innecesaria, creo yo. Hubiera muerto igual. Se curaba 4. Sí, hubiera muerto igual. Se curaba 4, sí. Hubiera muerto igual, así. Pero, aunque se haya muerto igual... Es más difícil. Es mucho más difícil morirse. Exacto. Es mucho más difícil. Si nos ponemos siempre en la forma más catastrófica, te puede quedar una Maid y te pega de 5. Que es lo más bestia que te puede quedar desde el mazo. Pero, por lo menos, con esa jugada era más difícil. Y el siguiente seguro que es la Maid. Sí, pero mira. Pain, que es alguien que... No sé si es la primera vez... No, no. La primera vez que gana, no. Ya ganó. Ya ganó. Pero hace mucho, ¿eh? Sí, hace bastante. Puede que dos años o tres años. Me suena de que tuvo una época... Cuando empezó, era una bestia. Que además estaba con su otro colega, que eran los dos unas bestias. Y su otro colega, lo que pasa es que no sé si volvió al Hearthstone, porque eran dos jugadores de Hearthstone. Es verdad, Pain no suena de Hearthstone, es cierto. Que vinieron los dos de Hearthstone, que eran... Que llevaban una camiseta de un fantasma o algo así. Es verdad, sí, 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 ya me acuerdo. Le faltó el BM. ¡No! ¡No! Pain es de la vieja escuela. ¡No! Eso, dejarse la BMEA. Eso, dejarse la SEAO. Eso, de la vieja escuela, pues... La semana que viene tendréis de sobra. Y hoy hemos tenido muchos. Sí. Pero bueno, tenemos a nuestro campeón de este torneo de SVO. Está bien, ¿eh? ¿Qué te parece el torneo? ¿Te ha gustado? A ver, hay algunas jugadas que me parecen un poco cuestionables. Otras que me han superado mis expectativas. Así que diría que 50-50. No lo destacaría como el mejor torneo de todos. Pero no está mal. Tiene un nivel bastante elevado. A mí me gusta ver a Pain ahí fuerte. Me gusta. Lo que sí ha sido la sorpresa de que Hisiro haya perdido en la primera ronda y cómo perdió. Sí. También tengo una cosa que... Lo que hayas dicho se ha cortado. No robó demasiado bien. No, fue terrible. O sea, no robó nada. Él vino aquí y ha dicho que ha cometido 4 mid play. Bueno. Ok. Pero bueno. Yo creo que fue más un mal enfoque de la partida. Más planteamiento de la partida. Sí. Lo planteó de una forma más defensiva de lo que debía. El mazo de resonancia a veces se puede enfocar. Y quizá era necesario. Ya. Pero bueno. De todo se aprende. Está vivo. Hasta lo más grande. Bueno, señores. Yo, por mi parte, ya vamos dejándolo por aquí. Me gustaría saber qué os ha parecido. Aquellos que estéis ahora viéndome desde YouTube. También en la caja de comentarios dejar vuestras opiniones sobre el torneo. De si hay alguna jugada que vosotros penséis que nosotros hemos opinado mal. O de que lo hubierais podido hacer vosotros. Pues comentarla también en los comentarios. Que para eso estamos. Para poder observar. Y viendo las partidas es como más se aprende. Perdiendo se aprende muchísimo. Pero viendo como otros pierden se aprende mucho también. Sí, sí. Y como aquí se enfrentan dos. Uno a los dos pierde. Así que tenemos el aprendizaje asegurado. Desde luego. Y nada. Por mi parte, ya os digo. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y como ya sabéis. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Que son Twitter y Discord. Y YouTube. También tenemos directos en Twitch. Mayormente Yori tiene directos en Twitch. El tema de los vídeos de YouTube. Yori Tomo también tiene un canal de YouTube. Mucho más planifico que el mío. Y tenemos nuestro Twitter. Donde podéis consultar con nosotros. Y nuestros discords. Así que. Sin miedo ninguno. Venir a consultarnos lo que necesitéis. Que aquí esta comunidad. Es para poder ayudar a los demás. Al fin y al cabo. Y nada. ¿Tienes algo que aportar tú. Ahora mismo. Para la despedida. Que nos vemos la semana que viene. Y. Que disfrutéis. De Shadowverse. Que está muy bien. Y recordad que estamos con una copa. No la dejéis pasar. Que son rupias gratis. Son rupias. Sí. Venga. Hasta luego. Nos vemos. Hasta otra. Y a ver. ¿Dónde se paraba esto? A ver.